Hola a todos los amantes de las novelas ligeras. Soy SQ Novelas Ligeras, les traigo una nueva recomendación que estoy seguro que les encantará. Si disfrutan de historias emocionantes, llenas de acción, entonces esta próxima novela es justo lo que están buscando. Pero antes de empezar, me gustaría pedirles su apoyo con un me gusta, compartiendo este vídeo o suscribiéndose a mi canal para que no se pierdan ninguna de mis recomendaciones. Y, si quieren apoyar aún más el canal, también pueden hacer una donación a través de Paypal. Sin más preámbulos, los jugadores quedaron atónitos. No esperaban que Sam hiciera tal movimiento. La fusión del elemento ligero es algo con lo que están familiarizados. Algunos de ellos incluso lo vieron usando el modo láser antes. Sabían lo que consume energía. También saben lo peligroso que es. Si Sam mata a los objetivos con ese modo láser, eso significa que las criaturas no muertas vendrán con este modo láser en el modo nocturno. Especialmente cuando notaron cómo Sam mató al objetivo, están seguros de ello. No atacó al objetivo normalmente. No disparó rayos de luz, sino que usó las características de la fusión para convertirse en un rayo láser y usó todo su cuerpo para matar al objetivo. ¿Sabían lo que esto significa? Antes de que pudieran salir de su estupor, Sam ya mató al segundo objetivo de la misma manera. Deja de mirar y trata de detenerlo. Si ese imbécil acaba con ellos, no tendremos ninguna posibilidad en el modo nocturno. Noah le gritó a Kumar saliendo de su aturdimiento. ¿Estúpido? ¿Eso duele Noah? ¿Es así como hablas de mí a mis espaldas? Se escuchó la voz de Sam, pero ya remató al tercer objetivo, incluso antes de terminar esa frase. Incluso redirigió hacia los tres objetivos marcados. Los dos que actuaron como equipo son sus objetivos iniciales. No sabían cómo reaccionar cuando Sam acabó con los tres objetivos, pero son lo suficientemente conscientes como para activar inmediatamente sus métodos defensivos para bloquearse completamente de cualquier ataque externo. Se cubrieron con un muro elemental de tierra. Cuando Sam, en su modo láser, golpeó la pared, se sorprendió de que no solo le hizo un agujero. Sin embargo, no le importaba demasiado, intentaba concentrar continuamente su energía en un solo punto para crear un camino. Pero, por supuesto, lo que no esperaba es que los dos objetivos no esperaran allí para encontrar un contraataque contra Sam, que es la decisión que habría tomado la mayoría de las personas. En cambio, hicieron un agujero en el suelo y utilizaron la fusión elemental de la tierra para escapar de ese lugar. Sam fue tomado por sorpresa porque tan pronto como se alejaron, la fuerza del muro se redujo por un margen enorme. Hizo un agujero en poco tiempo. Todo sucedió en un instante. Sam usó su técnica visual y los vio a los dos. Estaba a punto de cambiar de dirección e ir tras ellos, pero en cambio, se encontró con un aluvión de enredaderas que intentaban impedirle moverse. Sam miró a Noa y sacudió la cabeza. Vamos, eres más inteligente que eso. Dijo Sam mientras se acercaba a los objetivos. Las enredaderas ni siquiera lo retuvieron por una fracción de segundo. Cuando golpeó el suelo, la lanza de Kumar se dirigió hacia él, solo para ser cortada en toda su longitud con el láser de Sam. Sam siguió a los dos objetivos desde la superficie, mientras que el tercer y último objetivo ya escapó de la visión y el sentido espiritual de los jugadores una vez más. No se molestó en unirse a la pelea. Porque sabe que no podría sobrevivir. Después de todo, él es el enemigo común de todos los presentes. Todos los jugadores lo matarían en un instante. Noa no corrió detrás de Sam, sino que miró al resto y dividió las tareas. Kumar y Arkiv, síganme. Iremos tras Sam. Akil, vas tras el último objetivo. Acaba con él lo más rápido posible. La mayoría de los objetivos los matamos nosotros y todavía nos queda algo de energía. Trabajar en equipo nos ahorró muchos problemas. Entonces, intentemos aprovechar esto. Si Sam llega al modo nocturno con una cantidad decente de energía, nos superará una vez más. Entonces, tenemos dos opciones. Primero, asegúrate de que Sam ya no aumente la dificultad del modo nocturno. Tres objetivos en modo láser son más que suficientes. Segundo, necesitamos agotar toda la energía de Sam incluso hasta el punto de usar toda nuestra energía, para que ninguno de nosotros pase al modo noche en una forma decente. Entiendo. Todos ellos simplemente asintieron e hicieron sus movimientos. Akil fue tras el último objetivo que escapó. Noa, Kumar y Akil comenzaron a actuar. Sam ahora está en su modo de fusión de luz parcial. Sigue siendo más rápido que ellos por un margen decente. El único problema es que las técnicas de movimiento de las dos personas son un poco raras. De hecho, le sorprende que estas personas no lo hayan usado desde el principio. Están cambiando su posición dentro del suelo. Es casi como si fueran parte de la Tierra y la Tierra misma cambiara de posición por sí sola. Si lo usaran mucho más discretamente, sería una gran técnica de sigilo. Sam no podía atacarlos con ataques en modo ligero directamente desde la superficie. Cada vez que ajusta el ataque con suficiente alcance para hacer un agujero en el suelo y alcanzarlos, cambian de posición en una fracción de segundo. Sam se sintió un poco frustrado y comprobó su nivel de energía. Su consumo comparado con otras personas es insignificante. Todavía le queda la mitad de su capacidad en su cuerpo. Fácilmente podría gastar su energía, siempre y cuando no se exceda. Pero permanecer en la fusión elemental de luz sería una de las cosas más estúpidas que podría hacer. El consumo de energía es demasiado. Entonces decidió cambiar de estrategia. Vio que Noa y Kumar están tratando de reducir la distancia y detener a Sam. Se detuvo en seco y dejó que su cuerpo cayera libremente al suelo y justo cuando estaba a punto de golpear el suelo, activó la fusión elemental de Tierra. Los objetivos bajo Tierra están notando lo que sucede en la superficie con su propia técnica y cuando vieron que Sam estaba cayendo, hicieron un movimiento. Una gran boca se abrió en el suelo. Todo parecía un gran monstruo terrestre y su objetivo es aplastar a Sam. Pero tan pronto como hizo contacto, ya terminó la fusión y Sam desapareció en el cuerpo del monstruo terrestre. Noa, Kumar y Arquif se detuvieron sorprendidos. No esperaban tal movimiento por parte de Sam. Casi olvidaron las afinidades elementales de Sam y lo que podía hacer con ella si realmente así lo deseaba. Cada vez que Sam luchaba, normalmente escogía el elemento más adecuado para el escenario y se atenía a él. Rara vez cambiaba entre diferentes elementos. A menos que haya algunas variables, siempre salió victorioso con sol o algunos de sus movimientos de un solo elemento. Entonces, después de acostumbrarse tanto, no pensaron que Sam cambiaría a un elemento diferente de repente. Mientras estaban atrapados sin saber qué hacer, Sam se mueve por el suelo como pez en el agua. Una vez más está detrás de los dos objetivos. Se mantuvieron unidos mientras movían aún más rápido. Sam también aumentó su velocidad. Está usando una técnica algo similar a los dos objetivos, pero el concepto es completamente diferente. Pero el resultado final es el mismo. Mientras tanto, Noa pensó por un momento y decidió intentar un movimiento diferente. Sacó un par de dispositivos de comunicación y se los dio a Noa y Arquif. Vayan ustedes, yo los guiaré desde aquí. Se sentó en el suelo y activó sus fusiones elementales de malera. Cerró los ojos y entró en un estado meditativo. Las enredaderas salieron de su cuerpo y penetraron el suelo. Comenzaron a crecer en el suelo llegando a las profundidades como serpientes. Se propagan rápidamente cubriendo un área grande en un segundo. Noe puede sentir lo que sucede en la tierra a través de estas enredaderas. Su plan es utilizar esta técnica y guiar a estos dos. Pero se sorprendió por un momento cuando notó que los dos objetivos no estaban exactamente huyendo de aquí. Simplemente están esquivando a Sam pero aún están pegados a un cierto perímetro, sin salir de él. Esto ayudó aún más a Noa y decidió ponérselo aún más difícil. Sus enredaderas están llenas de un veneno muy corrosivo y colocó algunas trampas en diferentes áreas del suelo. La tierra circundante se está volviendo corrosiva y pronto Sam y los objetivos se dieron cuenta de que alguien estaba tratando de bloquearlos creando una ruta venenosa. Por supuesto, Sam y los jugadores sabían que el veneno no funcionará con él. Sería lo último que le vendría a la mente a alguien si estuviera tratando de hacerle daño a Sam. Pero sabían con certeza que mientras los objetivos estuvieran atrapados dentro del perímetro, Sam también permanecería allí. Los objetivos se volvieron un poco cautelosos después de notar esto. Intentaron salir por la fuerza del perímetro, pero se encontraron con los ataques únicos de Noa de la nada. El veneno que depositó Noe no sólo actuó como elemento disuasorio. Cuando los objetivos se acercaban, un montón de enredaderas salieron de ellos y fueron tras los objetivos. Esto les hizo retroceder y permanecer dentro del perímetro. Después de notar que sus movimientos disuasorios están funcionando, Noa se relajó un poco y redujo el número de enredaderas que rodeaban el perímetro a sólo tres. Ella gastó mucha energía en este movimiento y él casi se acerca a sus últimas piernas. Por eso redujo las enredaderas y ahora puede extender un poco más su tiempo. Comenzó a señalar la dirección tanto a Noa como a Arquif. Lanzas y flechas se dirigen hacia ciertos puntos. La fuerza de estos ataques se ajusta para que alcancen la profundidad adecuada dentro del suelo para alcanzar los objetivos. Pero ni un solo ataque conectó sin importar lo que hicieran. Sam y los objetivos tienen la habilidad suficiente para defenderse en el suelo. Pero aún así lograron dificultarle a Sam atrapar los objetivos. Justo cuando estaba a punto de atrapar estos objetivos, apareció una lanza explosiva o una flecha que le hizo esquivar o bloquear el ataque. De cualquier manera, los objetivos están encontrando una brecha para escapar. Sam pensó en algo y estuvo a punto de cambiar su enfoque, pero antes de que pudiera hacerlo, notó que los ataques cesaban desde arriba. Extendió su energía espiritual para comprobar lo que estaba sucediendo y se sorprendió por decir lo menos. En ese momento, el último objetivo marcado se acercó sigilosamente a los tres jugadores y atacó a Arkiv por detrás. Arkiv no pudo sentir su presencia hasta que casi fue golpeado, pero logró reaccionar a tiempo para bloquear el ataque en el último momento. Kumar se dio cuenta de esto y arrojó su lanza hacia el objetivo. Sam no esperaba que el objetivo viniera y atacara a los jugadores en este momento. Amplió un poco más sus sentidos y notó que Akil acababa de llegar en un estado andrajoso. —¡Este cabrón! ¡Si tan solo pudiera usar toda mi fuerza! ¡Te habría matado! Habló en voz alta mientras usaba toda la energía que le quedaba para acabar con el objetivo marcado. Sam se rió divertido, pero los dos objetivos que estaban en el suelo pensaron que estaba distraído e hicieron un movimiento contra él. La tierra a su alrededor comenzó a manipularse hasta formar una estructura. En un momento, Sam notó que la tierra encima de él había desaparecido y se creó un túnel cilíndrico hacia la cima, antes de que pudiera entender lo que estaba sucediendo, sintió la fuerza gravitacional actuando en reversa a su alrededor. Fue lanzado a través del túnel hasta la superficie. Lo tomaron un poco por sorpresa, pero se preparó y se preparó para lanzar un contraataque, pero mientras todavía estaba en ese túnel, de repente una punta afilada salió de las paredes del túnel, dejando algunas heridas físicas en su pecho. Su abrigo logró bloquear el resto, pero su pecho expuesto estaba lleno de cortes. Pero eso no es todo. Se dio cuenta de que una gran serpiente hecha de tierra y rocas lo siguió a través de ese túnel y cuando recibió un disparo en el aire, lo siguió y se estrelló contra él con una púa en la parte superior de su cabeza. Sam apenas logró esquivarlo y agarró la púa, aterrizando sobre la cabeza de la serpiente. La cabeza de serpiente se transformó en una abertura de tubo, a través de la cual Sam cayó. Una extraña fuerza de succión se apoderó de él mientras se deslizaba por el cuerpo de la serpiente. Lo seguía un gran chorro de arena extremadamente afilada pero gruesa que se formó al desintegrar las rocas circundantes. La arena gruesa y afiladas movía más rápido que Sam. Una vez más, su pecho expuesto enfrentó la abrasión. Todo está sucediendo a un ritmo rápido. Todo esto sucedió en apenas un segundo y medio. Los granos de arena, incluso se acumularon dentro de las heridas que sufrió en el pecho. Desgarraron aún más la carne e incluso intentaron penetrar su torrente sanguíneo. Sam estaba siendo sacudido y estaba sorprendido e impresionado al mismo tiempo. Este es un uso impecable de la energía elemental y la fuerza gravitacional de la Tierra. Estaban jugando con Sam como si fuera una pelota. Pero mientras lo arenaban dentro del cuerpo de la serpiente, se estabilizó. Se deshizo de la fusión elemental de la Tierra. Mientras tanto, los dos objetivos manipularon el cuerpo de la serpiente y crearon un bucle a través del cual Sam gira actualmente junto con la arena gruesa. Están tratando de agotarlo y confundirlo un poco después de algunas rotaciones más. El cuerpo de la serpiente fue manipulado una vez más para que un extremo estuviera cerrado y apareciera cerca de los dos objetivos y el extremo abierto restante apuntara a una pequeña formación del segundo objetivo. Configuración. La formación es una combinación de fuerza gravitacional, cuyo objetivo es destrozar a Sam. El chorro de arena habría abierto múltiples heridas en el cuerpo de Sam y la fuerza gravitacional rasgará con fuerza esas heridas y las hará lo más grandes posible. La arena que se filtró en las heridas también será manipulada por esta formación, lo que facilita mucho el desgarro del cuerpo. Esperaron a que su plan funcionara. Pero para su sorpresa, nada salió del interior del cuerpo de esa serpiente. La arena también parecía haber desaparecido. Todavía podían sentir a Sam, pero de alguna manera él se sentía un poco diferente a ellos. Antes de que pudieran reaccionar a lo que estaba sucediendo, vieron que llamas doradas brotaban del extremo abierto, sorprendiéndolos. La sorpresa ni siquiera terminó, antes de que el extremo cerrado del cuerpo se pusiera al rojo vivo y se derritiera y una ráfaga de llamas doradas viniera directamente hacia ellos. Sam está usando su fusión elemental de fuego y haciendo de su cuerpo un infierno. El furioso infierno se comprimió en un singular ataque cilíndrico con la ayuda del cuerpo de la serpiente y apuntaba directamente a los objetivos. Los objetivos se enfrentaron a todo el peso del infierno dorado. Ni siquiera pudieron defenderse porque sintieron que su carne se quemaba por completo. Las llamas son lo suficientemente fuertes como para ser visibles desde la superficie. Sabían que las cosas habían terminado una vez que sintieron esa energía. Sam se sintió un poco deprimido porque usó más energía de la que quería, pero todavía tiene suficiente para terminar el día y la noche con estilo. Regresó a la superficie para presenciar una escena bastante divertida. Akil se ha ido, pero parecía haber dejado un ataque realmente fuerte contra el objetivo marcado. Hay un gran hematoma en la parte superior del cuerpo desnudo del objetivo y una mirada es suficiente para que Sam adivine que se debe al ataque del bastón. Pero ese tipo no está gravemente herido. Simplemente tuvo algunos problemas para mover su mano izquierda debido a la lesión, pero su movimiento no se vio obstaculizado. Incluso para Noa y los dos jugadores restantes combinados, es un dolor de cabeza. Se las arregló para moverse como pez en el agua y usó su daga para cortar limpiamente cualquier ataque que Noa estuviera haciendo con sus enredaleras. Sam pudo ver que para que los jugadores tuvieran ventaja sobre él, debían hacerlo en su capacidad general en términos de energía. Con todas las restricciones que se les imponen, no podrían hacer mucho. Y el repentino ataque de llamas de Sam y su apariencia distrajeron un poco a los jugadores, dándole a ese tipo una ligera ventaja. Tan pronto como llegó Sam, el objetivo quiso escapar. Pero Sam no quería perder más tiempo. Activó la fusión espacial y desapareció de ese lugar, reapareció justo en el camino del joven, desactivó la fusión y activó la fusión de sombras. Cuando el objetivo intentó desviarse y escapar de Sam, fue atrapado por la sombra expandida de Sam, que lo envolvió por completo y rápidamente devoró su fuerza vital. El objetivo escapó con fuerza del agarre, pero no pudo deshacerse de él por completo, Sam se enroscó alrededor de él en su forma de sombra y paso a paso destruyó sus meridianos y lo mató. Los jugadores llegaron al lugar y suspiraron. Miraron a Sam molestos. Sam dio un paso atrás y los miró con una sonrisa después de desactivar la fusión. ¿Por qué tienes que hacer esto? Incluso tienes que perder tanta energía. Apuesto que no te queda mucho. Te enfrentarás a bastantes problemas en el modo nocturno. Ahora no todos podemos conseguir los puntos. ¿Estás jodidamente feliz? Noah empezó a regañarlo. Sabremos cuando comienza el modo nocturno. Ustedes pueden quedarse atrás si quieren. Aunque estéis todos en las últimas, no importa. Simplemente pelearé contra ellos y tú podrás observar. Sí seguro. Las criaturas no muertas con esos cuerpos elementales de luz y cuerpos elementales de sombra son suficientes para incluso agotarte. Me gustaría ver cómo vas a abordarlos. Bueno, a diferencia de ti, aprendí por las malas a encontrar siempre contraataques para mis propios movimientos. Eso va a resultar útil ahora Sam y los jugadores simplemente se sentaron en el suelo mientras esperaban que pasara el tiempo. El modo nocturno final está por comenzar. Los jugadores están un poco confundidos acerca de por qué Sam hizo tal cosa. Saben con certeza que este nodo nocturno será mucho más difícil en comparación con todos los modos nocturnos que experimentaron hasta ahora. Y no están en condiciones de luchar contra ello. Creían que incluso para Sam sería extremadamente difícil. Entienden que Sam quiere algunos puntos extra, por lo que aumentó la dificultad por su cuenta. Pero creen que Sam lo llevó al extremo y se hundió más profundamente en un agujero en este momento. Incluso si están en su mejor forma, saben que lidiar con el modo láser, la fusión de luz y la fusión de sombras es muy difícil, particularmente el tipo que usa Sam. Se derivan de las líneas de sangre de lo mejor de lo mejor. Están un poco asustados sobre qué clase de monstruos serían estas criaturas no muertas. Mientras los jugadores esperan, Sam hizo algo más. Después de descansar un poco, siguió adelante y comenzó a explorar la ciudad con su capacidad de observación. Usó la capacidad de observación al máximo. Incluso tomó prestada la fuerza mental de todos sus espectros para maximizar su habilidad. Solo después de poner tanto esfuerzo logró ver algo dentro de esa formación. Aunque toda esta pelea ha sido una experiencia nueva, Sam sería estúpido si no aprovechara la oportunidad para aprender de esto. Una formación que haría la transición a este nivel. Literalmente, entre la noche y el día. Sea lo que sea y cómo funcione, es algo que está más allá del nivel de Sam en este momento. Debería poder descubrir cómo funciona esto. Incluso si obtuvo muy pocos conocimientos, debería poder sacar algo de ello. Entonces, mientras los jugadores intentan pensar en una manera de darle sentido a cómo harían algo con el modo anoche, Sam está estudiando. Llegó incluso a tomar notas y hacer cálculos. Con su mente tan ocupada, el tiempo pasó sin siquiera darse cuenta. El sol comenzó a ponerse. Sam estaba emocionado por los aprendizajes que tuvo. Las cosas que esta formación le mostró, incluso a este nivel, no podía comprenderlas. Siempre sintió que se acercaba cada vez más al nivel más alto de poder. Pero si hay alguien por ahí que no está en el nivel más alto pero que aún así podría crear algo como esto, entonces tiene mucho camino por recorrer. Tiene desafíos que aún tiene que explorar. Se sintió mal porque las avenidas se cerrarán pronto. Su organización y el poder que ejercía la organización se hicieron tan grandes que las cosas simplemente suceden incluso a él sin mover un dedo. Pero ahora tiene algo que esperar y esta formación podría ser sólo el paso inicial. Mientras se preparaba para terminar esta batalla con esta nueva emoción, Noah caminó hacia Sam y le preguntó. ¿Cómo pudiste predecir todas nuestras acciones esta vez? Porque ustedes son inteligentes. Sam respondió sin siquiera hacer una pausa mientras se ajustaba un poco el abrigo de plumas. ¿Qué quieres decir? Ella preguntó confundida. Todavía no podía entender cómo Sam logró engañarlos a todos para que cumplieran sus órdenes. Ella no podía entender cómo cayó en su trampa, ya que ella era la única que podía ver sus acciones la mayor parte del tiempo. Ustedes son inteligentes. Entonces, sé que notarás cómo me estoy comportando recientemente. Estoy enojado y furioso. Y estoy aguantando mucho esperando una oportunidad como esta. También estaba un poco desquiciado por los últimos desafíos. El único problema es que ustedes querían ser demasiado inteligentes. Querías ser tan inteligente como yo y trataste de pensar como yo. Pero es una lástima que nuestros cerebros no tengan la misma capacidad. Sé que estimarás mi estado mental y proporcionarás un escenario en el que tus estimaciones parezcan confirmarse. Y sabemos cómo resultó todo. Todos ustedes están en sus últimas piernas. Todavía me queda alrededor de una cuarta parte de mi energía. La mejor parte es que esta es la última ronda y sé exactamente cuántas criaturas vendrán y cómo me atacarán. Es así de simple. Entonces, ¿puedes apostar todo a que reaccionaremos a esto? No, no aposté. Sé que vas a hacer esto. Me has demostrado constantemente que nunca me creerás al 100%, sin importar lo que te ofrezca. Y cuanto mejor le parezca la oferta, más cauteloso será al respecto. Mis palabras y sólo tómalas en serio de ahora en adelante, Noah. Dejen de pensar en lo que estoy tratando de conseguir ofreciéndoles buenas ofertas. No necesito engaños para tratar con ustedes. Eso está por debajo de mí. De hecho, es un poco insultante que pienses que voy a rebajarme a ese nivel en una competición donde mi victoria está garantizada. De todos modos, el sol se ha puesto. Simplemente siéntete y disfruta del espectáculo. Mostraré formas en las que nunca antes había luchado. Cuando terminó su frase, la ciudad comenzó la transición. Después de que pasó al modo nocturno, Noah contempló mientras regresaba con el resto de los jugadores. Comenzó a pensar en lo que dijo Sam y no pudo evitar hacer una introspección. Mientras tanto, Sam se paró en su patineta flotante y tomó una posición a gran altura para observar cómo iban las cosas. Miró en tres direcciones diferentes. Desde un lado, vio aparecer tres puntos brillantes. Donde se encuentran tres muertos vivientes en modo láser. No es tan brillante como el de Sam, pero está a la altura. Y luego hay dos puntos ardiendo en un lugar diferente. Son de los usuarios del elemento tierra que Sam ha matado. Y por último, el último. El no muerto de fusión de sombras que en realidad no podía ver. Sin embargo, Sam no se sorprende por eso. Ya se alejó mucho del lugar donde mató al último objetivo. Sabía la amenaza que poseía esta sombra no muerta con la mayoría de las capacidades de Sam incorporadas en ella. Pero él no tiene miedo, solo es cauteloso. Miró los tres láseres que son los primeros en hacer su movimiento. Cruzaron la distancia en menos de un segundo antes de llegar frente a su cara. Pero Sam ya lo estimó. Arvinger desapareció en su almacenamiento, mientras reaparecía en un lugar diferente en el aire debido a su parpaleo espacial. Es rápido y eficiente. No esperó ni un momento antes de desaparecer de allí y reaparecer en un lugar diferente. Normalmente, este láser debería ser tan rápido como la luz, pero no es exactamente posible. Porque incluso Sam nunca intentó impulsar su fusión elemental de luz para viajar a la velocidad real de la luz e incluso redujo un poco su velocidad cuando estaba matando a los no muertos. Y la fusión láser es casi exclusiva de él. Muy pocas personas en todo el universo podrían utilizarlo incluso si lo tuvieran. Entonces, a la formación le resultará mucho más difícil crear una réplica que tenga el mismo nivel de ataque que Sam y se nota. Le está dando suficiente tiempo para que Sam pueda parpadear. Sam seguía desapareciendo y reapareciendo en diferentes lugares, pero nunca tocaba el suelo y nos movía en un área grande. Sus movimientos se limitan a una zona muy concreta de la ciudad. Al principio, las acciones de los tres láseres son prácticamente las mismas. Entonces, no le resulta difícil esquivar esos láseres. Pero con cada parpadeo importante y repentino que hacía, lograba hacer que el movimiento de estos láseres fuera un poco asincrónico. Durante los siguientes dos minutos, Sam siguió esquivando. En cuanto a los dos no muertos ardientes y los no muertos de las sombras, este último no mostró ninguna acción. Los fieros no muertos, por otro lado, llegaron e intentaron unirse a la refriega, pero con la velocidad de Sam, no tienen ningún impacto. También notó que están lanzando infiernos de fuego concentrado de forma cilíndrica y enfocada. Solo que su sincronización está muy equivocada a partir de ahora, ya que el parpadeo espacial hace que Sam sea extremadamente móvil. Mientras los láseres continuaban, Sam notó que dos de ellos están algo sincronizados, están paralelos y casi juntos. Pero el tercero está extraviado. De repente, Sam reapareció repentinamente del área que estaba cubriendo antes. Sin embargo, no en cualquier lugar, apareció deliberadamente en una dirección más cercana al láser desviado. Entonces ese se movió un poco más rápido que el resto. Pero cuando apareció Sam, sacó su pistola antes de desaparecer con ella nuevamente. Sam sostuvo su arma y apuntó al láser no muerto. Cuando los jugadores pensaron que iba a disparar, no lo hizo. Él simplemente sonrió y desapareció del lugar una vez más. Reapareció en un lugar diferente y disparó. En ese momento exacto, el láser cambió de dirección e interceptó la bala de energía directamente. Auge la bala de energía explotó con energía elemental ligera. La explosión de energía ocurrió en el camino exacto que toma el láser. La explosión de energía luminosa disipó la mitad del láser en el mismo instante. Los no muertos podrían haberse convertido en este láser. Pero no sabe un carajo cómo mantenerlo estable. Mantener estable el modo láser cuando ocurren fluctuaciones de energía luminosa es lo más difícil posible. Entonces, todo lo que Sam tuvo que hacer fue hacerlo inestable, lo cual para él es tan fácil como comer pastel. El primer láser fue derribado fácilmente. Después de la primera bala, se volvió mucho más lento y Sam incluso tuvo tiempo de interrumpir los otros dos láseres. —¡Maldito infierno! ¿Cómo está haciendo eso? Preguntó Kumar mientras lo miraba. —Momento. Tiene el momento perfecto. Con eso está superando la velocidad de estos láseres. Noa respondió desde un lado. Mientras lo hacía, de repente sintió algo e hizo un movimiento. Una gran figura oscura apareció de la nada intentando atacarla. Kumar reaccionó más rápido que ella e hizo un movimiento. Es la sombra no muerta. En su forma de sombra completa, usando las técnicas propias de Sam. La dificultad está en un nivel completamente diferente. Todos los jugadores se separaron un poco mientras rodeaban la figura de la sombra. Sus sentidos están en su punto más alto de sensibilidad mientras lo vigilaban de cerca. Mientras tanto. ¡Bum bum bum! Tres explosiones sonaron desde Sam. Las tres explosiones de energía elemental de luz y ahora los láseres se detuvieron en sus puntos con la mitad de su brillo desaparecido por completo. Ahora ni siquiera puede considerarse una fusión adecuada. Ahora son sólo objetivos fáciles. Sam disparó otros tres tiros y destruyó a los no muertos. Se dio cuenta de que ahora los jugadores están ocupados con los muertos vivientes de las sombras. Entonces, cambió su enfoque para descubrir qué están haciendo los no muertos del fuego. Pero, para su sorpresa, no están en la superficie. Usó la técnica del ojo. Miró a su alrededor y encontró el lugar en el que se encuentran. Bajo tierra. Está sorprendido porque, a diferencia de lo que esperaba, las criaturas no sólo tenían la energía elemental de fuego. También tienen la energía elemental de la tierra y, para su sorpresa, de repente ocho tubos de tierra salieron del suelo. Las tuberías soltaron peligrosas llamas doradas. Sam saltó en el aire y usó su barrera de energía para bloquear esas llamas. Su cuerpo cambió lentamente mientras activaba la fusión elemental de agua. El agua atravesó la barrera y entró en las tuberías. Inundaciones en el interior. Las criaturas no muertas intentaron una vez más usar la misma técnica que si estuvieran vivas. Están usando la tierra para esquivar los ataques. Pero esta vez, Sam no tenía la intención de dejarlos jugar por mucho tiempo. Aterrizó en el suelo y detuvo su fusión. Se sentó con las piernas cruzadas en el suelo mientras la energía elemental de la tierra escapaba de su cuerpo. La energía se extiende al área circundante, incluido el lugar en el que se encuentran actualmente las criaturas. El volumen de la tierra se extiende con su energía espiritual, aunque es muy delgada. Usó manipulación gravitacional. Aparte de la pequeña zona del suelo en la que se sentó, el resto del suelo se rompió. Comenzó a convertirse en tierra suelta y la inversión del campo gravitatorio lo hizo volar por el aire. En poco tiempo, Sam está sentado sobre un largo pilar vertical en medio de un gran pozo. En ese pozo aparecieron las dos criaturas. Intentan escapar hacia las paredes del pozo, pero la fuerza gravitacional es lo suficientemente fuerte como para que no puedan moverse. Comenzaron a arrojarle llamas a Sam por desesperación. Pero en ese momento, el suelo que flotaba en el cielo se movió y creó una barrera alrededor de Sam. Las llamas no pueden hacerle nada. El suelo se convirtió en dos grandes picos de tierra que apuntaban a las dos criaturas. Sam ni siquiera abrió los ojos antes de que las púas los atravesaran. Aunque tienen habilidades elementales de tierra, no hay nada que puedan hacer. El bloqueo gravitacional que se les colocó no les permitió moverse ni un centímetro y no pudieron resistir el embate a ese ataque. Se han ido. Clavado al suelo sin poder resistirse. Sam termina con las peleas muy rápidamente. Hasta el punto que los jugadores incluso quedan un poco impactados. Y no asintió que Sam definitivamente tenía razón. Luchó como nunca antes lo había hecho. Las habilidades eran todas de un solo disparo y una muerte. Nunca antes los había usado en peleas. Siempre priorizó su eficiencia energética. Nunca le importó si los ataques eran majestuosos. Nunca le importó si tenían nombres que suenan geniales. Nunca le importó si son elegantes. Lo único que le importaba era matar a otras personas de la forma más eficiente. Pero hoy le importaba una mierda la energía. No le importaba cuánto tuviera que gastar su energía. Porque este es el modo de última noche. Después de la batalla, estaría sano y salvo. No tiene ninguna amenaza de qué preocuparse. Será arrojado al espacio gris. Decidió aprovechar esta oportunidad para lucirse. Para mostrar algo que los jugadores entendieron de inmediato cuando Sam hizo su movimiento contra los muertos vivientes en las sombras. Su cuerpo se transformó lentamente en su propia sombra. El aura negra salió de él como uno. La sombra miró a Sam, casi parecía como si llevara la ira del objetivo que fue asesinado en el modo diurno. Apuntó a Sam y se dirigió hacia él. Sam también extendió su propio cuerpo de fusión de sombras. Ambas sombras tienen ahora una forma informe y una vergüenza infieme. Ambos chocaron. Al igual que las dos serpientes que luchan, chocan entre sí mientras intentan dominarse entre sí. Intentaron absorber la energía del otro para salir victoriosos de este encuentro. Sam sonrió dentro de su cabeza. A él le gustó esto. Se dejó perder por completo. No tiene que preocuparse por las consecuencias. No tiene por qué preocuparse por las consecuencias. Las sombras chocaron mientras la energía se disuadía poco a poco. Los jugadores lo observaron con asombro. Poco a poco entendieron algo que Sam nunca antes había mostrado explícitamente. Algo que no ha dicho en voz alta. Todo esto mientras pensaban que los talentos de Sam residen en su pensamiento, su intelecto y su paciencia. Los inventos que tuvo son un plus añadido que hizo que todo fuera fácil. Además de todo, hay una fuerza de combate y un coeficiente intelectual increíbles. Pero por las medidas tan cuidadosas que siempre había tomado, siempre pensaron que él no es invencible, hay una vulnerabilidad que siempre trató de tapar, y eso es lo que pensaron. Hay una debilidad que quería proteger y ocultar de los demás. Incluso cuando Sam les dio algunas condiciones justas por consideración para que no tuvieran que ir más allá todo el tiempo, todos pensaron que era para asegurarse de que todo estuviera bajo su control. Pero ahora sabían que, incluso sin todas las locuras que podía hacer, todas las increíbles estrategias e inventos que podía inventar, Sam todavía estaba muy por encima de ellos. Los movimientos que mostró en el modo diurno y nocturno demostraron claramente que podría haber terminado con todo esto en cualquier momento que quisiera. La única razón por la que se arrastró tanto tiempo es porque quería hacerlo. Mientras pensaban esto, algo les llamó la atención. Quizás Sam nunca se molestó en ocultarlo. Tal vez simplemente sacaron esto de la nada para sentirse mejor consigo mismos. Decenas de pensamientos cruzaron por sus mentes. Mientras chocaban esos pensamientos, las sombras chocaban locamente y después de una batalla frontal, Sam se paró en medio de las consecuencias con una sonrisa en su rostro. La sombra no muerta fue destruida. Y al momento siguiente, todos los jugadores desaparecieron de allí. Reaparecieron en el cielo una vez más. Con toda su energía restaurada. Osiris miró a los siete jugadores y su mirada se detuvo en Sam. Estoy realmente sorprendido por toda su actuación. Todos ustedes son más fuertes que cualquiera de sus compañeros de cualquier parte del universo. Incluso las facciones más grandes bajo mi mando no pueden producir personas tan fuertes como tú en tu rango de cultivo. Gran trabajo. En cuanto a las puntuaciones, no quiero revelarlas, pero daré los resultados de otra forma. Los últimos tres, Daius, Doner y Akil, recibirán un deseo cada uno de mi parte. Arkiv cumple dos deseos. Kumari no obtienen tres deseos y Sam, Sam recibe nueve deseos. Ese es el valor de sus contribuciones para limpiar esta ciudad. A Sam no le sorprenden en lo más mínimo los resultados. Tenía una cara seria mientras miraba a Osiris. El número nueve es algo inesperado, pero indica claramente cuánto superó a todos. Osiris empezó a llevárselos uno a uno. Después de unos veinte minutos, ha llegado el turno de Sam. Entonces, ¿cómo te sientes ahora? Espero que esta ronda sea de su agrado. Preguntó Osiris mientras ambos se sentaban en una habitación vacía. Sam miró a su alrededor con curiosidad, ni siquiera se dio cuenta de lo que había sucedido, simplemente se lo llevaron directamente e incluso antes de que pudiera entenderlo, ya estaba sentado en la silla con Osiris haciendo esta pregunta. Estoy bien. Es una gran competencia. Me gusta mucho esa formación. Sí, escuché que te gusta mucho crear estas cosas. ¿Quieres el plano de esa formación? ¿Cuánto va a costar? Alrededor de cinco deseos. Sam sonrió y sacudió la cabeza. No hay necesidad. Puedo construirlo por mi cuenta en un par de años. No hay necesidad de desperdiciar esta increíble oportunidad en algo que eventualmente ganaré. Un par de años es demasiado lejos. Podrás dedicar tu tiempo a algo mucho más productivo. ¿Qué vas a hacer con nueve deseos de todos modos? No es que te falte nada. Tienes los recursos que necesitas, personas que se encargan de todos tus asuntos mundanos, lo único que quizás no ganes en este momento es tiempo. Bueno, obtuve mi dimensión divina, eso acelerará un poco mi proceso de investigación. Incluso entonces, el proceso de explorarlo y reiterarlo por mí mismo será una experiencia de aprendizaje única. No me lo perdería. Los beneficios que obtengo y las cosas que podré inventar como suproductos mientras desvelo todos y cada uno de los misterios detrás de eso. Sería una experiencia fascinante que no quiero estropear. Seguro que tienes bastante confianza, cuando ni siquiera sabes cómo hacer la formación. ¿Sabes siquiera qué nivel de cultivo deberías tener para hacer eso? No. Pero todo eso es parte de la diversión. En cuanto a si podría hacerlo, sí puedo. Puedes grabar esa palabra en piedra si quieres. Interesante. De todos modos, sigamos con tus nueve deseos. Puedes desear cualquier cosa, pero si es algo que no se te debe dar de acuerdo con las reglas de competencia, o algo que estará más allá de tu estado actual de cultivo y todo lo que considero escándaloso y excesivo no será otorgado. Así que piensa detenidamente y dime qué es lo que quieres. No quiero usar cuatro de ellos ahora. ¿Es posible que se lo pregunte cuando nos veamos en el futuro? ¿Crees que nos volveremos a ver? Sí. ¿Por qué querías guardar los deseos? Tu vida en el punto más bajo en este momento. Sufriendo en el infierno, día tras día confrontando todos tus pecados, grandes y pequeños, que se hacen más fuertes cada segundo que pasas aquí. Soy el dios de la vida y el dios de la muerte. Hay muchas cosas que podrías preguntarme, que te facilitarían la vida en el infierno. Todos tus amigos me pidieron alguna forma de lidiar con la corrupción. Incluso las personas con un deseo. Y hay muchas más cosas que podrías pedirme. Para hacer tu vida más fácil y eficiente. No necesito eso. Pero tengo curiosidad por saber por qué te esfuerzas tanto en hacerme gastar todos esos deseos. ¿Por qué tienes tanta prisa? Osiris no habló. San continuó. Te facilitaré las cosas. Uno de los deseos es que me des la oportunidad de pedir los otros cuatro deseos en un momento diferente en el futuro. Otorgada. Pero los deseos no deberían exceder su valor en comparación con ahora. No te preocupes. No lo hará. Ahora que hemos eliminado cinco deseos, veamos cómo podemos usar los cuatro restantes. Quiero que me lleves a diferentes lugares. El primero, a desolado. Osiris arqueó una ceja con intriga. ¿A desolar? ¿Por qué? ¿Estás deseando volver a casa después de sufrir tanto? No. Necesito hablar con mis amigos y ver cómo les va. Mi fuerza está en guerra contra el Olimpo. Necesito ver cómo están progresando. ¿Por qué? ¿Va en contra de las reglas? No, solo dijeron que no puedo dejarlos escapar, no dijeron nada sobre dejarlos hablar con sus amigos por un tiempo. Vamos. También tengo curiosidad por saber de qué quieres hablar. Osiris agitó las manos y Sam reapareció en desolate. Particularmente en el Valle de la Tempestad. Miró a la vieja bestia con una sonrisa. La vieja bestia de repente se levantó en esa tormenta eléctrica. Aullido miró hacia el cielo y aulló con todo su vigor. El relámpago plateado desapareció en un instante. Esta es la primera vez que Sam ve a la vieja bestia en su forma completa. Sin ningún rayo que lo obstruya. Oltveast miró a Sam y luego a Osiris con una mirada atenta. ¿Qué haces aquí Osiris? ¿Por qué estás aquí con el niño? Osiris se rió entre dientes ante la pura hostilidad y dijo. No estoy aquí para causar problemas. Nunca supe que una criatura divina como tú permanecería voluntariamente en este planeta incluso después de que lograras liberarte de los grilletes. Y pensar que serías amigo de un simple humano. Las cosas han cambiado. Se ablandó con su encarcelamiento. La vieja bestia gruñó ante esas palabras mientras su aura cambiaba. De repente, Sam se sintió asfixiado. El espacio circundante parecía haber sido retorcido cuando algunas chispas plateadas aparecieron en el aire. Vamos, el planeta será destruido si sigues gruñendo. Estoy seguro de que te gusta este lugar y no quiero decir que haya hostilidad aquí. Estoy aquí para traer a Sam porque quería hablar contigo. Sam finalmente logró respirar. Miró a la vieja bestia y dijo. Estás reteniendo gran parte de tu fuerza. No importa. ¿Qué estás haciendo aquí? Pensé que estarías en el infierno por un tiempo. Seré. Encontré una escapatoria y regresé. No tengo mucho tiempo. Adelante, ¿qué quieres? Debes haber sabido sobre la guerra, ¿verdad? Acabo de obtener una posición superior en la competencia una vez más. Destruí a Gaius tan mal que nuestra disparidad de puntaje es casi diez veces. Hablaré con esos tres también, pero solo quería avisarte un poco. ¿Acerca de? No sé qué es. Pero estoy seguro de que Zeus haría algo. Incluso si no es Zeus, los otros olímpicos van a atacar. No sé qué harán esos cabrones locos. Solo ocúpate de las cosas aquí. Desolate es el núcleo de todas las operaciones y la mayoría de la gente depende de nosotros. Ellos son débiles. Serás la última línea de defensa aquí. Pase lo que pase en este planeta, asegúrese de que la gente no muera. Cuento con tu sabiduría. Guía a esos tres cuando las cosas se tuerzan. Según mi experiencia, en cierto modo la guerra, por mucho que te prepares, las cosas siempre salen mal. No es necesario que me digas todo eso. Yo me encargaré de todo. Puedes seguir adelante y terminar tu pequeña competencia. Gracias. La vieja bestia miró a Osiris y dijo. Ese niño es mi pariente. Si no te importa, díselo a esos dioses. Él es mi pariente. La vieja bestia se dio la vuelta y los relámpagos en el valle se reanudaron cuando Osiris y Sam desaparecieron. En un reino lejano, en una sala de conferencias. Actualmente, el trío está manteniendo una reunión mientras están discutiendo algo. Sugiero que usemos el elemento oscuro esta vez. No lo hemos usado desde el comienzo de la guerra. Esa es la mejor manera de mostrar el verdadero terror de lo que podemos hacer. Vaz sugirió pero eso será demasiado tortuoso para ellos. La configuración del elemento oscuro es difícil para nosotros de controlar además del elemento espacial. No podremos ajustarlo fácilmente al nivel de la ciudad. No me importa que muera gente, pero no tiene por qué ser tan violento. Y el problema con el entorno también es demasiado grande. Toda la ciudad está cubierta de tierras fértiles. No podemos simplemente desprendernos de ese tesoro escondido. De hecho, podemos abrir una subsucursal de nuestra ala farmacéutica aquí. Es muy bueno para las hierbas. Philip dijo mientras miraba el gráfico. Han estado discutiendo esto desde hace un tiempo. Idiotas, lo único que tenéis que hacer es reducir el líquido de las cápsulas de energía oscura que hay dentro del dispositivo. Simplemente haga algunos cálculos básicos y podrá resolverlo en cinco minutos. ¿Por qué diablos os estáis preocupando tanto? El trío se quedó helado al escuchar la voz de Sam. Actualmente, el trío está sentado frente a Sam mientras todos beben vino juntos. Entonces, ¿te las arreglaste para patear el trasero de los otros jugadores y obtuviste deseos de uno de los dioses más poderosos y lo usaste para venir a encontrarnos? Philip preguntó con una expresión extraña. Suena bien. Sam asintió casualmente. Maldito idiota. Pensé que se suponía que tú eras el inteligente. ¿Por qué desperdiciarías tus deseos en algo como esto, retrasado? Philip se levantó y casi le dio una bocetada a Sam. Pero luego se dio cuenta de todos los golpes que recibió cuando lo intentó en el pasado y llegó a una conclusión. No debería golpear a Sam después de que vino del infierno a verlos, es un buen amigo. También está seguro de que definitivamente no es porque tenga miedo de las palizas. No importa. No hay nada materialista en este mundo que estos dioses puedan darme y que yo no pueda conseguir por mi cuenta. Puede que lleve algo de tiempo, pero somos lo suficientemente capaces de conseguirlo nosotros mismos. Así que no lo pienses mucho y déjalo así. De todos modos, vine aquí para advertirles. Me estoy desviando un poco de la competencia, por lo que los dioses intentarán tomar represalias en este frente. Quiero que cambien su enfoque hacia las redes de información de las organizaciones. Corte de sus canales de comunicación e información. No necesito darte más detalles, pero asegúrate de haber cubierto todas las bases. No los subestimes. Los dioses se rebajarán hasta el extremo para tomar incluso una pequeña venganza. Por lo tanto, tenga siempre preparada una contingencia. Incluso si disminuyes la velocidad en la guerra, está bien, no quiero ninguna baja de nuestra parte. Si una máquina puede hacer la tarea en lugar de una persona, deja que la máquina lo haga, sin importar lo caro que sea. Entiendo. ¿Algo más? Nada. Solo sé cuidadoso. No seáis idiotas. Los quiero a todos ustedes libres cuando regrese del infierno. Ellos simplemente asintieron. Sam, creo que tienes que ir y hablar con tus alumnos. Estaba a punto de hacerlo en realidad. ¿Pero qué pasó? ¿Es algo relacionado con Abby? Sam preguntó con el ceño fruncido. Sí. Actualmente, Sirona los está supervisando. Desde el comienzo de la guerra, siguieron su propio camino. Están tratando con organizaciones de su nivel. Pero el problema es que todos están enojados y Abby más que otros. Sirona dijo que está matando locamente. Es extremadamente violento y está fuera de control. Incluso casi era incapaz de detenerlo a veces. Incluso cuando los estudiantes están entrenando entre ellos, él no está dañando a los demás, pero siempre está buscando hacer un movimiento final que ponga fin al duelo. Ya no está centrado en aprender como antes. En cambio, está muy concentrado en la venganza. Creo que se perderá si no hablas con él. Sam suspiró cuando escuchó esto. Sabía que existe la posibilidad de que suceda algo como esto. Él mismo ha experimentado esto antes. Cuando finalmente aprendió a defenderse en su vida pasada, los cadetes de la organización que lo acosaban constantemente sufrieron mucho. De hecho, todos los cadetes que alguna vez participaron en algún tipo de competencia con él han sufrido en manos de Sam. Descargó su ira con ellos. Toda la ira que acumuló cuando enfrentó toda la humillación, la dejó mostrarse en ellos. No es un buen momento para él. Aunque se sintió poderoso y liberado, también es el momento en que mostró una de sus peores cualidades. Dejó de aprender en ese corto periodo de tiempo, dejó de explorar cosas, dejó de usar el intelecto para cualquier otra cosa que no fuera matar y herir a otros. En su opinión, Abby puede ser un gran guerrero, pero también es un gran artista. Un artista de espadas. Sam siempre se sintió orgulloso de ello, aunque Abby empezó queriendo ser un guerrero, aprendió a apreciar la delicadeza de las artes de lucha. Aprendió a apreciar el uso de diferentes armas blancas. Entendió todo lo relacionado con ellos, su elaboración, uso y representación. Todo esto solo le ayudó a convertirse en un mejor guerrero. Pero ahora se está convirtiendo en un asesino. Solo ser un asesino es algo que Sam nunca le desearía a nadie excepto a unos pocos elegidos. Y ninguno de sus alumnos entra en esa categoría. Se despidió de sus amigos y fue a buscar a Abby. Desapareció del lugar junto con Osiris. Llegaron a la ciudad donde actualmente residen los estudiantes. Aparecieron afuera de la posada en la que se encuentran los estudiantes. Su repentina aparición de la nada causó un ligero revuelo y la aparición de Osiris atrajo demasiadas miradas, pero a Sam no le importó. Simplemente difundió su sentido espiritual y buscó a sus alumnos. Cuando los vio en el último piso de la posada, frunció el ceño. Estos cabrones olímpicos siempre hacen esto. Osiris sonrió y preguntó. ¿Estás preocupado? No, el nivel de ese tipo podría ser mayor, pero cometió el error de elegir a mis alumnos. Quizás no lo sepas, pero siempre estuve muy por encima de mi liga y mis alumnos no son diferentes. Y cuando están juntos, son invencibles contra alguien como ese tipo. Dijo Sam con orgullo con una sonrisa en su rostro. Osiris sonrió. Ha observado a Sam por un tiempo en la última ronda. De hecho, le sorprendió lo incrédulos que son los métodos de Sam y lo poderoso que es en comparación con sus compañeros. Puede apostar que los otros jugadores son muy poderosos. Es difícil encontrar competencia para ellos en cualquier ámbito. Pero Sam los superó bastante. Y ver que esta persona no carece de alegría normal es algo reconfortante. Vivió eones y ha visto muchos genios que se separaron de la normalidad y trajeron su propia ruina. No podían conservar sus dones el tiempo suficiente para alcanzar su máximo potencial. Este toque normal es genial para Sam. Mientras pensaba, notó que Sam fruncía el ceño. Incluso antes de que pudiera confirmar, Sam ya usó su elemento espacial para desaparecer del lugar. Osiris lo siguió. Ambos aparecieron en el último piso de la habitación al mismo tiempo. El último piso es en realidad un espacio vacío muy grande. Es como una sala de entrenamiento en la que originalmente se entrenaban los estudiantes de Sam. Todos ellos están sudando muchísimo y no están usando su armadura habitual. Están con su ropa de entrenamiento y actualmente rodean a un hombre de mediana edad que tiene dos niveles de cultivo por encima de ellos. Sam y Osiris aparecieron y lo primero que vieron fue a Abby corriendo hacia adelante con la espada del verdugo. El oponente no se echa atrás, de hecho tenía una sonrisa mientras intentaba quitarle la cabeza a Abby, y aunque falló, tenía algo más planeado. Su segunda mano, que está cubierta por su postura, actualmente apunta algo más a otro estudiante de Sam. Justo en ese momento, Sam chasqueó los dedos. Tanto el oponente como Abby se congelaron en el espacio. Todavía pueden ver y oír lo que está sucediendo, incluso pueden usar su sentido espiritual, simplemente no pueden moverse. Abby está congelado en el aire mientras el oponente permanece clavado en el lugar. Sam miró seriamente a Abby y a los estudiantes. Los estudiantes quedaron atónitos. No esperaban que Sam estuviera aquí. Maestro. Inmediatamente se arrodillaron en el suelo y lo saludaron. Sam les hizo un gesto para que se pusieran de pie y miró a Abby. Abby miró a Sam y cuando notó una expresión de impotencia y decepción en el rostro de su maestro, sintió que le dolía el corazón. Se sintió como si alguien lo hubieran apuñalado un millón de veces. Él no puede aceptar eso. Podía soportar el enojo de su maestro por la decepción. Sam suspiró una vez más y puso su mano en la mejilla de Abby. Su energía mental tembló un poco mientras usaba su alma para transferir todos sus recuerdos a Abby. Recuerdos de esta vida y de la vida pasada. De hecho, está decepcionado, pero no con Abby. Está decepcionado de sí mismo. Está decepcionado por no ser lo suficientemente competente como para dejar a su alumno fuera del lío creado por estos dioses. Está decepcionado de que después de que su alumno quedó en ese lío, él no estuvo allí para salvarlo de este abismo de emociones. Y a esa decepción le sigue la ira. Abby revisó los recuerdos de Sam. El dolor, el sufrimiento, la ira, la impotencia y las emociones atormentaron a Sam, y el Sam sin emociones se volvió frío. La persona que no podía ver el significado de la vida. Pero se vio obligado a vivir y cuando encontró el significado, se lo quitaron. Abby sintió que su dolor es único. Fue traicionado. Dio su corazón y regaló a la bestia compañera que es la mitad de su vida y sintió un aire incuantificable hacia la persona que hizo eso. Pero simplemente matar a esa persona no fue suficiente. Debido a que estaba enojado consigo mismo por no poder salir de la situación, estaba enojado por volverse un tonto. Cuando comparó su dolor con el de Sam, se sintió como nada y para él al menos tenía a sus amigos tratando de ayudarlo. Pero para Sam, nadie estaba allí para ayudarlo y se ahogó en un abismo. Abby comenzó a llorar. Lo que hiciste está mal. Nunca debes poner a otra persona en peligro solo porque estás enojado contigo mismo y quieres absorberte de ello. Tus compañeros de estudio son las personas más leales en las que puedes confiar. Quieren lo mejor para ti, pero constantemente ignoran sus consejos. Si quisieran, podrían aplastarte por completo, pero su amor por ti los detuvo y tú lo das por sentado. Sam habló mientras tomaba la espada del verdugo en su mano. Golpeó la espada en algunos puntos del mango y la hoja. Lo volvió a colocar en la mano de Abby una vez más y de repente perdió algo de brillo. Este es tu castigo. A menos que te expies, no podrás acceder a todo el poder del espíritu de esta espada. Ahora, regresa a tu formación y pelea adecuadamente con tus miembros. Lo empujó levemente. Abby entró en la formación con sus compañeros de estudios. Sam chasqueó los dedos y el oponente lo miró. Le tiene miedo a Sam. Le temblaron las piernas. No te preocupes. No eres mi presa. Eres de ellos. Sam se mantuvo al margen mientras observaba a sus alumnos cortar y cortar en cuadritos al oponente. De punto después de diez minutos, Sam habló con sus alumnos una vez más antes de decidir irse con Osiris. Entonces, ¿qué pasa con el último deseo? ¿Tienes alguien más con quien hablar? Por supuesto, quiero hablar con Zeus. Osiris se detuvo en seco. Ni siquiera sabía qué pensar. Ha sido un dios durante mucho tiempo y ha visto cosas insondables para cualquier ser vivo. Pero esta es la primera vez que ve algo como esto. El Olimpo es famoso por jugar con los mortales. De hecho, los dioses envían cuerpos divinos para jugar con las mujeres mortales aquí y luego sus esposas juegan con los bastardos que nacen de esa relación sexual. Por supuesto, también hay mortales que les parecen interesantes o alguien que les resulta molesto como Sam. Los hacen pasar por un infierno mientras viven. Ha oído hablar de historias de mortales que se suicidaron. De hecho, conoció esas almas en el infierno. Pero nunca había oído hablar de un mortal que estuviera poniendo de los nervios a los olímpicos y aún así quisiera hablar con el pedazo de mierda más arrogante de todos. No te escuché mal, ¿verdad? ¿Quieres conocer a Zeus? Los dioses dan mucho más miedo de lo que piensas. De hecho, los mortales morirán en su presencia. Estoy usándome cuerpo divino para estar aquí ahora mismo. O este planeta lo habría hecho en un segundo. Está bien. Estoy seguro de que puedo encontrar una manera de evitarlo. Solo necesito tener una conversación cara a cara con ese tipo. ¿Por qué? Simplemente mi forma de hacer las cosas. Cuando estoy en guerra con alguien, me gusta hablar con él antes de hacer todo lo posible. ¿Cada uno de ellos? No, solo aquellos que realmente disfruto destruir. Déjame aclarar esto, vas contra uno de los dioses más poderosos que jamás haya existido y comenzaste una guerra cuando no estás cerca de su nivel de poder con una organización que está bajo tu nombre, arriesgando todas las cosas que construiste junto con la vida de tus compañeros y seguidores. Y ahora quieres ir a hablar con él cara a cara para decirle que lo destruirás. Aunque soy un dios, dudo de poder escuchar a Sam. Osiris suele estar tranquilo y sereno. Incluso ahora su voz es así, pero definitivamente perdió la compostura. Bueno, no es gran cosa. Tengo las circunstancias de mi lado. Entonces, por supuesto, voy a aprovechar eso. Si ahora me llevas y me dejas conocerlo, habremos terminado con esto. Tengo un infierno al que volver y quiero acabar con tantas criaturas como sea posible antes de que alguien vuelva a manipular la torre y las criaturas. Osiris suspiró y chasqueó los dedos. Sam desapareció de ese lugar. Osiris esperó un segundo antes de desaparecer nuevamente. Reaparecieron en una montaña. Una gran montaña con una gran nube flotando encima. Sam se sintió un poco asfixiado y su cuerpo se sentía extremadamente pesado, pero su línea de sangre Raiju se sentía como en casa. Su energía del rayo se activó como pudo. Quería activar la fusión del rayo en ese mismo momento. Pero también tenía la sensación de que si hacía eso, sus líneas de sangre restantes se verían afectadas. No te rindas. No sé mucho sobre tu cultivación, pero estoy seguro de que cuando hay múltiples líneas de sangre en ti y una de ellas reacciona con la energía divina de un dios, no debes dejar que ella tome el control. Redistribuye tu energía adecuadamente y manténla estable. Sam asintió y lentamente comenzó a controlar su energía. Lo hizo circular una y otra vez y, aunque el exceso de energía de iluminación está burbujeando, lo convirtió en diferentes energías elementales. Ahora se encuentra en un estado extremadamente delicado. Aunque la energía de su cuerpo se está acumulando, la mantiene estable dividiéndola en diferentes energías elementales y haciéndolas circular mientras la expulsa lentamente poco a poco. Necesitaba mucha concentración. Lo estás haciendo bien. Dijo Osiris claramente impresionado. Sam miró la montaña mientras observaba las cosas. Parecía una montaña muy común y corriente. Ninguna cosa parecía especial. Incluso los árboles y la hierba a su alrededor parecían vegetación normal de la tierra. Excepto por la asfixia a gran escala que siente ahora mismo, siente que está de regreso en la tierra. Este es el dominio de un dios. Se sentirá así. Se supone que los mortales no deberían estar aquí. Estoy usándome poder para evitar que sufras ningún daño. Así que ten cuidado. En realidad, están en el camino hacia la cima. Entonces, ¿vamos por este camino? Preguntó Sam mientras señalaba. Osiris asintió y comenzaron a caminar. Pero incluso antes de que dieran unos pocos pasos, las nubes empezaron a retumbar y los relámpagos crepitaron. Osiris miró al cielo y dijo. Parece que ha notado nuestra presencia. Incluso antes de que pudiera terminar esa frase, el rayo cayó justo delante de ellos y Zeus apareció allí. Sam miró al anciano con una sonrisa. ¡Qué gusto verte de nuevo! Zeus ignoró a Sam. Su fría mirada se dirige a Osiris. ¿Qué haces Osiris? ¿Traer a un mortal y también a esta alimaña a mis dominios? ¿Estás intentando iniciar una guerra conmigo? Osiris levantó una ceja y dijo con voz tranquila. Simplemente estoy cumpliendo con mi parte del acuerdo. Este es el deseo que pidió. Quería venir aquí y conocerte. Así que lo traje. Nadie puede venir a conocerme. Dijo Zeus mientras miraba a Sam. Una presión invisible cayó sobre Sam, pero el poder de Osiris lo protegió de ella. Aún así, podía sentir la hostilidad y el puro poder detrás de ello. Nadie puede empezar también con el rey del Olimpo. Pero lo hizo. Entonces, pensé que estaría bien que él te conociera una vez. Osiris respondió en lugar de Sam. ¿Guerra? ¿Podría matarlo con solo pensarlo? ¿Realmente crees que puede iniciar una guerra conmigo? Ya comencé uno. En caso de que no lo hayas notado. Zeus miró a Sam, quien habló. Su mirada es hostil y tenía muchas ganas de matar a Sam. Sam simplemente se rió entre dientes y dijo. Sabes, originalmente quería tener un tipo diferente de reunión contigo. Siempre pensé que algún día llegaría a tu nivel, invaliría tu territorio y te intimidaría como lo hace un adolescente con sus compañeros más débiles. Quería jugar hasta que ese ego gigante tuyo quedara completamente destrozado. Pero después de los últimos meses decidí lo contrario. Estoy perdiendo la paciencia día a día y no quiero nada más que derribar ese presumido imperio tuyo. Retumbar los relámpagos crepitaron en las nubes. No intentes enojarte tanto. No puedes hacer mierda de perro en este momento. Si pudieras, me habrías matado tan pronto como aparecí aquí. Pero no lo hiciste. Entonces, estoy seguro de que no podrás matarme directamente, incluso si lo deseas, será toda tu arrogancia. Así que baja el tono y escúchame y escúchame, pequeño bastardo mortal inútil. No eres más que un juguete que eligió uno de los dioses. Y tienes suerte de que el dios que te eligió tenga algún interés en ti. Esa es la única gracia salvadora que te mantiene con vida. Y en el momento en que esa gracia salvadora desaparezca, tu alma se pudrirá en el Hades. Yo personalmente me bajaré de mi trono y asumiré el deber de torturar. Y lo disfrutaré por una eternidad. Eso suena como algo en lo que has pensado durante mucho tiempo pero no has podido hacer nada al respecto. Buena suerte con eso. No te voy a decir lo que te voy a hacer. Porque mis amigos se encargan de eso. Pero sé cómo aparecen los resultados una vez que termine contigo. Tus seguidores se habrán ido. No sé exactamente cuántos reinos hay. Pero en todos los reinos a los que pueda acceder a través del Dimensional Drifter, eliminaré cualquier creencia que la gente tenga sobre el Olimpo. En todos los ámbitos en los que mi organización y yo nos dirigimos a usted, nadie pensará jamás en adorar a un dios olímpico durante milenios. Destruiré el poder que construyó tus leyendas, destruiré la gloria que se basa en esas leyendas, destruiré la fe que se basa en esa gloria y destruiré tu carácter moral que se basa en este fe y destruiré tu posición real basada en ese carácter y te destruiré a ti que estás tan lleno de esa posición real. Y cuando hago eso, te miraré directamente a los ojos. Y pensarás, ¿por qué Sam reacciona así por una pelea tan pequeña que tuviste? Y luego te arrepentirás de por qué tuviste esa pequeña pelea. Entonces, la próxima vez que nos veamos, si no hago realidad todas estas declaraciones, uniré mi alma al Hades y será mi deber brindarte el placer de mi miseria. Zeus se sintió asfixiado. Su rabia brota de su corazón. El entorno reflejaba ese sentimiento. Sam sintió como si esta energía divina intentara asfixiarlo y reprimirlo. Su elemento relámpago está irritado al extremo y tuvo que cerrar los ojos para concentrarse en usar su cuerpo como medio para esta energía excesiva. Osiris frunció el ceño y siguió usando su propio poder para proteger a Sam. Zeus, no te atrevas a violar nuestro acuerdo. Y por lo que escuché, Gangler eligió la sala. ¿De verdad crees que puedes salirte con la tuya? Hay consecuencias por tu ira. Domina o estaré aquí con mi cuerpo real. Zeus finalmente se detuvo. Sam sintió que la intensa presión se aliviaba un poco. Se sintió agotado. Pero hay una leve sonrisa en su rostro. Tus días están contados. Ahora sal de este lugar. Osiris se llevó a Sam al instante. Reaparecieron en un espacio abierto que parecía bastante similar al espacio gris al que él siempre los llevaba. ¿Qué estabas pensando? Podrías haber muerto allí. Pensé que se suponía que tú eras el inteligente. ¿Por qué provocarías a uno de los dioses más poderosos solo porque sí? ¿Qué ganaste con este estúpido acto? Información y ventaja sobre Zeus. Sé que ir allí es una apuesta, pero literalmente quería probar los límites. Ir a la guerra contra el Olimpo no es algo que cualquier mortal pueda hacer, así que quería probar cuánto margen de maniobra tengo y cuánto tengo antes de que las cosas se pongan realmente mal. Ahora, Zeus, que me odia tanto y tenía ese enorme ego herido, no puede hacerme nada hasta que termine el juego. Incluso si me encuentro cara a cara y le escutó, él no puede hacer una mierda. Eso significa que hasta que este juego termine soy libre de actuar como quiera. Y otra noticia importante es que detiene miedo a Gambler. Ni siquiera se atrevió a intimidarme adecuadamente con solo mencionar el nombre de Gambler. Si lo que dijiste es cierto, si realmente puede matarme con un pensamiento, debería haber podido intimidarme y asfixiarme hasta casi la muerte sin muchos problemas, incluso si no puede matar, eso debería estar dentro del rango aceptable. Pero no lo hizo. Se tomó su tiempo. Poco a poco aumentó la presión. Esto me dice que no está dispuesto a correr el riesgo de hacerme daño ni siquiera en ese estado de ira. Tengo demasiada influencia en este momento. Literalmente puedo volverme loco, pero en el momento en que salga de este juego, también necesito encontrar una cobertura perfecta que me proteja de Zeus. Por supuesto, hay algunos beneficios adicionales, si estoy en lo cierto sobre el carácter de Zeus, del cual estoy absolutamente seguro, ahora dará una orden a todos los dioses en el Olimpo. Les dirá que alerten a todas las organizaciones que los siguen y que vayan tras Dusk. Y créanme, si uno piensa que la ofensiva de Dusk es poderosa, eso significa que aún no han visto nuestras medidas defensivas. Es mucho más fácil para mi gente descubrir y destruir estas organizaciones. Y finalmente, solo quería cabrearlo. Apuesto a que lo logré todo. Osiris quedó atónito por un momento. Miró a Sam y dijo. ¿Sabes cuán grande es el riesgo? Por supuesto, sé que esto no es una broma. Si Zeus realmente pudiera matarme sin importarle la situación de Gambler, estoy seguro de que me habría matado ahora. Lo que también significa que no habría tenido ninguna posibilidad en esta guerra. Tarde o temprano, se enojará lo suficiente como para venir y matarme directamente mientras continúa el juego y la guerra. En ese caso, sería mejor para mí morir temprano que tarde. De esa manera, mis amigos, estudiantes y subordinados estarán un poco más seguros en comparación con ahora que no habría demasiada pérdida de vidas en todos los reinos. Pero ahora las cosas cambiaron. Esta guerra quedará registrada en la historia de todos los reinos. Un ejército mortal cargando contra los dioses. Estoy muy emocionado. Osiris se sintió asombrado por la confianza y el entusiasmo de Sam. Un ejército mortal que lucha contra los dioses. Particularmente dioses olímpicos. No es que no haya sucedido antes, pero nunca sucedió a esta escala y a este nivel. Los mortales estaban a punto de abrirse paso y convertirse en dioses y hay al menos uno o dos dioses guiándolos. Pero aquí un joven que ni siquiera alcanzó el nivel de divinidad siguió adelante y comenzó una guerra. Es cierto que hay un montón de circunstancias que están a su favor. Pero sigue siendo una tarea que debería haber sido imposible de realizar. Después de eso, Sam fue enviado de regreso al infierno. Después de eso, simplemente se sumergió profundamente en la torre. Pero esta vez tuvo un momento muy especial al entrar. Su energía todavía está irritada por su visita al dominio de Dios. Entonces, tenía mucha energía para gastar, lo cual hizo sin sentido en matar a las criaturas. Su entusiasmo aumentó cuando mató a estas criaturas mientras pensaba a dónde lo llevará esta guerra. Mientras tanto, de vuelta en los dominios de Zeus, todos los dioses olímpicos se reunieron. ¿Por qué nos llamaste aquí? Uno de ellos le preguntó a su rey. Ahora todos en sus organizaciones deberían centrarse en una cosa. Extermina a la organización Dusk. Pertenece a una persona llamada Sam y se distribuye entre varios reinos. Adelante, destruyelo. Les daré recompensas por cada pequeño logro. Les daré una hierba para matar a una persona. Les daré un método de cultivo si matan una unidad. Les daré un lugar en mi ejército personal si matan a un ejecutivo de alto nivel y mejoraré su tribu si destruyen un asentamiento. Si matan a uno de los amigos de Sam, elevaré su potencial a un nivel divino y aumentaré su cultivo por mi cuenta. Dígales que se pongan a trabajar en esta tarea, en el mismo instante. Zeus está enojado, los dioses no sabían qué decir. Sabían lo obstinado que es Zeus, por lo que ni siquiera se molestaron en intentar convencerlo. Ni siquiera pidieron más detalles. Simplemente siguieron su locura y fueron a ordenar sus organizaciones. De vuelta al frente de la organización del anochecer. Cada rama que ya se había unido a una rama de organización proveniente del Olimpo notó que todas estas organizaciones están haciendo su movimiento. Se emocionaron y se apresuraron. Y esto hizo sonreír a todos los miembros de la organización Dusk. Un enemigo estúpido y codicioso. Es su objetivo perfecto. De hecho, para ellos es más bien una práctica de tiro. Debido a que la organización Dusk también incentiva sus esfuerzos, pero más que incentivar, estos miembros con lealtad inquebrantable generaban ser una parte más compleja de la organización. Por lo tanto, no trabajan para obtener recompensas, sino para ser reconocidos por quienes son y cómo podrían ayudar a la organización. Tienen esta unidad que no se puede encontrar en sus enemigos, que están habidos de obtener la mayor cantidad de logros para mejorar sus propias posiciones. Sam no estuvo allí para verlo, pero si lo hizo, simplemente sonreirá como el resto de su organización. Mientras tanto, estas acciones que deberían haber sido insignificantes en realidad causaron bastante revuelo en los reinos de los dioses. Todos los importantes sabían lo que había hecho Zeus y también llegaron a saber lo que había hecho Sam. Esto invocó muchos sentimientos en diferentes dioses. Algunos se sorprenden, otros se sorprenden, algunos se divierten y otros piensan que es ridículo. Algunos incluso están emocionados, pero uno simplemente está orgulloso. Gambler se encuentra actualmente en una reunión con el resto de los dioses y no mencionó nada relacionado con cómo las acciones de Zeus van en contra de las reglas. Actuó como si nada hubiera pasado. Entonces, ¿quién será el próximo dios externo que vendrá a jugar? Me gustan estas tareas externas ahora. Osiris hizo un gran trabajo con esa ciudad. Es muy interesante. Preguntó el jugador emocionado. Todos los demás simplemente los miraron como si fuera un loco. Después de todo, pensaron que Gambler le daría a Zeus algún tipo de advertencia. Pero no hay nada. Él solo suspiró y habló. Hay dos candidatos que están listos para participar en el próximo y ambos tienen tareas únicas en mente. Pero ninguno de ellos es considerado dios en el sentido tradicional. ¿Por qué? Porque la fe de sus comunidades los marcó con nombres diferentes. Oh, puedo estimar quién podría ser. Eso es interesante. No estoy de acuerdo con esto. Zeus objetó. ¿Por qué? Hay una razón por la cual las religiones y los súbditos los marcaron con nombres diferentes. Estas personas son todo lo que se opone a nuestro sistema piadoso. No deberíamos permitirles participar en algo que los dioses acordamos. ¿De verdad Zeus, estás diciendo eso de todas las personas? Hubo un punto en el que tus subordinados te odiaron hasta la médula. Ahora estás diciendo que las palabras de algunos mortales ciegos importan. Uno de los dioses habló. Incluso entre los dioses, hay diferentes tipos. La mayoría de estos dioses en la mesa obtuvieron su fuerza con su cultivo, así como con una cantidad infinita de fe de sus seguidores. Pero hay algunos dioses que son tan poderosos como ellos. Pero no confiaron en la fe. Aún así, están al mismo nivel que estos dioses. En cierto modo, Gangler entra en la misma categoría. Su fe es insignificante en comparación con su fuerza de cultivo. Por supuesto, nadie sabe lo fuerte que es. Hay otros dioses en la mesa cuya fe juega un papel en su fuerza, pero incluso si la fe desapareciera, sus posiciones no cambiarían mucho. Puede que tengan algún problema temporal, pero en términos más amplios, siguen siendo dioses de ese nivel. Por eso no les importaban mucho los seres celestiales con sus métodos poco ortodoxos. En sus niveles, no es asunto suyo juzgar a ningún otro dios. Que Zeus lo mencione es algo muy extraño. No me importa lo que pienses Zeus. Las competiciones son mi tarea y las haré como quiera. Solo cuando te pido tu opinión, ¿puedes expresarla? Él no se contuvo. Ella lo derribó de inmediato. Todos quedaron atónitos. ¿Por qué actuaría así de repente? El cambio de actitud en él hizo que todos se sintieran un poco sorprendidos. A ella no le importó su sorpresa y simplemente habló. De los dos, les dije que llegaran a un acuerdo tácito entre ellos y elegiremos uno. De todos modos, faltan seis meses para la próxima competición. No nos preocupa demasiado en ningún escenario. Entonces, solo estoy dando un aviso normal. Zeus ni siquiera pensó en nada y simplemente se quedó quieto. Los dioses se fueron uno por uno después de la reunión y cuando él estaba a punto de irse, Zeus la bloqueó. Parece que te estás volviendo arrogante él. No has estado cooperando conmigo por un tiempo. No estás escuchando mis opiniones e instrucciones y ahora lo estás haciendo públicamente. Parece que te estás adelantando. Lo miró fríamente y dijo. ¿Por qué? ¿Es un sentimiento nuevo para ti? Él, hay una razón por la cual los dioses no se meten conmigo tan fácilmente. No es una gran situación si te conviertes en mi enemigo. En realidad, parece que la situación ha cambiado. Un mortal llegó a tu casa y te amenazó en la cara. No se podía hacer una mierda al respecto. ¿Por qué estás tratando de hacer alarde de tu poder ante mí? Zeus se enojó. Apretó los dientes con rabia. ¿Qué dijiste? Zeus, sabes que eres poderoso, pero no eres tan poderoso como crees. Estás en un estado en el que no puedes hacer ningún movimiento por mucho que lo intentes. Entonces, déjalo ser y aguanta. Si realmente quieres hacer algo conmigo, adelante y hazlo. No soy ningún presa fácil. Conoces muy bien mi fuerza. Puedo pelear contigo durante años antes de que puedas ganarme alguna ventaja. Pero antes de que te decidas, te reto a reinar en es mortal que te escupió en la cara en tu propio dominio. Si ni siquiera puedes asustar a un mortal con tu poder. No te molestes en intentar asustarme con eso. Piérdase. Se sintió aliviado cuando ella dijo esto. Sabía que debido a su mezquindad y odio hacia Sam, trabajaba con Zeus. Pero solo después de unos días comprendió que había cometido un error. No debería haber trabajado con Zeus. Ahora ya hizo muchos movimientos que desearía poder retractarse. Llegó a saber muchas cosas que los otros dioses ignoran. A ella le preocupan más esas cosas que saciar el ego de Zeus. Cuando supo que Sam hizo lo que hizo, se dio cuenta de que las cosas estaban a punto de calentarse y no tenía por qué importarle lo que pensara Zeus. Ahora su reputación entre los dioses se ha visto muy afectada. Ahora es un perdedor que fue amenazado por un mortal y no pudo hacer nada al respecto. No importa cuántas excusas tenga al respecto. Esa es la situación. Ya nadie lo respeta. Él dejó solo a Zeus y regresó al infierno. Tiene que controlar el progreso de los jugadores. Zeus regresó a sus dominios y locamente dio órdenes a sus seguidores. Mientras tanto, sin ningún comando, el trío opera la organización del anochecer de la manera más eficiente posible. Se convirtieron en grandes líderes al liderar la guerra desde el frente. Sus tácticas son simples. Primero, cerraron una organización bajo el mando del Olimpo. Debido a las nuevas órdenes de Zeus, la gente está buscando activamente la organización Dusk. Entonces, después de analizar el terreno a fondo y obtener un indicador de la ubicación, dieron a conocer la noticia de que son de la organización Dusk. Se posicionan de la manera que más les conviene. Las organizaciones enviaron a su gente a perseguirlos. Por supuesto, después de explorar y examinar, el siguiente paso para ellos es obviamente colocar las trampas adecuadas. La organización Dusk manipuló a las organizaciones para que cayeran en trampas obvias. Exponerse a sus organizaciones enemigas ya existentes y, a veces, hacer que se peleen con gente nueva, creando enemigos completamente nuevos de la nada. Después de que la organización Dusk arrastrara eso durante unos días y librara una batalla, algunos de sus agentes irán al cuartel general de su objetivo para cortar la comunicación y acabar con las reservas que quedan allí. Confusión, miedo, manipulación, destrucción de sus negocios, confianza y por supuesto de su fe. A lo largo de cada paso que dio el anochecer, hay una cosa en común, siempre hacen saber al resto de la gente y al resto del reino que están atacando debido a las atrocidades de los dioses olímpicos. Se retrataron a sí mismos como personas que están en guerra con el Olimpo y sus seguidores y no están dispuestos a dejar pasar esto incluso si el propio dios olímpico baja y se disculpa. La gente no sabe la razón exacta por la que comenzó la guerra. Pero tenían la sensación de que cualesquiera que fueran los dioses o los dioses de los seguidores del Olimpo, no debía haber sido algo bueno para una organización como Dusk aparecer de la nada y atacarlos. Y, por supuesto, el trío trabajó muy duro para dar una perspectiva relativamente positiva sobre el anochecer. Mientras la guerra continúa, Dusk ya inició academias en el reino y también hizo conexiones con otras potencias a través de sus canales comerciales. Subcontratan las producciones de la fábrica después de vender los diseños para fabricar algunos productos. Las organizaciones que se beneficiaron de Dusk obviamente se pusieron de su lado. Les ayudaron a destruir las creencias religiosas de los olímpicos. Esto hizo que toda la operación transcurriera sin problemas. Cada día, los reinados cambian en los reinos y la mayoría de ellos son victorias de Dusk. Hay algún revés ocasional aquí y allá. Pero incluso en ese momento, hay muy pocas muertes o víctimas. Cada vez que golpeaban una placa de acero, lo primero que hacía la organización Dusk era ponerse a la defensiva. Para protegerse de perder demasiado. Se aseguraron de no desperdiciar demasiados recursos y simplemente dejaron atrás una enorme trampa con algunas formaciones de trampas altamente explosivas que causan caos elemental. Son como fantasmas. Los días pasaron así. Mientras el crepúsculo atravesaba el Olimpo como si fueran cuchillos calientes cortando la mantequilla. Sam también hizo lo mismo con la torre y las criaturas del interior. Los mató instantáneamente y, por alguna razón, durante el primer mes más o menos, solo usó su elemento relámpago. Obtuvo un muy buen conocimiento de la energía elemental y comenzó a utilizarla de una manera mucho más versátil. Por supuesto, tomó los principios que obtuvo de allí para entrenar a otros elementos. Después de mucho tiempo, Sam recibió un entrenamiento de combate adecuado en el infierno. Tenía curiosidad y, a diferencia de antes, simplemente no se concentró en obtener suficiente energía de corrupción y templar su cuerpo. En cambio, se centró en mejorar su nueva fuerza. Combinó los nuevos principios que aprendió con los movimientos y ataques anteriores que ya tenía y creó una forma completamente nueva de batalla. Incluso decidió que usaría estas técnicas en lugar de armas o cualquier otra técnica en la próxima competencia. Pero se sintió un poco en conflicto tan pronto como terminó de investigarlo. Después de todo, tiene demasiados métodos para luchar. Apenas utiliza todas las energías elementales que acumuló. Solo un par de elementos y él saldrá victorioso. Aparte de eso, está el combate cuerpo a cuerpo y el dominio de múltiples armas y luego está el estilo vacío, el estilo ondulado y el estilo repelente. Recientemente aprendió a tejer y luego está el método actual que en realidad podría fusionarse con cualquier otra técnica que tenga. No sabe qué hacer con todos ellos. Actualmente, Sam está sentado con las piernas cruzadas en medio del infierno. En el piso actual en el que se encuentra, solo queda una criatura. En realidad, es una criatura con forma de ser humano. El emperador de Orión. Una de las primeras personas clave que Sam derrotó en Desolate. La persona que se convirtió en el primer trampolín para crear el reglado de Sam como autoridad gobernante en Desolate. La única derrota que le dio la oportunidad de poner en marcha su actual base de operaciones. Sam se sentó allí mientras esperaba salir. Está jugando con la energía elemental del viento del lugar en el que se encuentra actualmente. Solo sus dedos se mueven en este momento. El viento alrededor del rey se mueve con un movimiento muy particular. Es solo un viento concentrado que se mueve como una serpiente viva. Varias áreas de esa corriente única golpean al rey desde diferentes lados a medida que se mueve. Sam lo controla de tal manera que cuando el rey intenta alcanzar a Sam para matarlo, la corriente bloquea sus movimientos. No importa lo que el rey esté tratando de hacer, él está parado con un círculo que Sam ha dibujado a su alrededor. Hay una única ficha hecha de piedra con algunas runas colocadas sobre el rey. Cada vez que intentaba usar su energía del rayo, esa ficha de piedra la absorbía. Sam simplemente movió los dedos como si estuviera tamborileando al ritmo de una melodía. La corriente de viento es como una serpiente viviente que le dio una idea. El viento lentamente se condensó mucho más antes de que apareciera la imagen de la serpiente. La serpiente del viento ahora controla al rey. En cierto modo, esto no es realmente algo nuevo. Cualquier persona con suficiente control sería capaz de hacer eso. Pero lo que cualquiera extrañará a primera vista es que Sam no solo está controlando la energía elemental del viento para crear esta serpiente. De hecho, en este preciso momento, la energía de su cuerpo no se está consumiendo. Excepto por la parte de la energía que utilizó para hacer aparecer la serpiente, está a tope. Es capaz de controlar esa energía directamente sin ningún cambio en su capacidad energética. Normalmente esto no es posible con él. Es imposible mantener la energía intacta después de que sale del cuerpo durante mucho tiempo. Es una norma que cuando las personas usan su energía para atacar a alguien, necesitan alimentarlo constantemente para mantenerlo intacto. Pero Sam no solo la mantiene intacta, sino que la serpiente ahora se está haciendo más grande gradualmente. Activó su visión energética mientras miraba a la serpiente mientras hacía eso. Pudo ver las partículas de energía que están alrededor de la serpiente y en los alrededores la serpiente se mueve, la energía se acumula lentamente. La serpiente se hace más grande e incluso en ese momento, la energía en su cuerpo es completamente estable. No se consume ni un solo grano. Sonrió mientras controlaba al rey y cuando de repente sintió esa energía de succión en su cuerpo, chasqueó los dedos. Desapareció del lugar, pero de ese chasquido se creó una pequeña chispa dorada. Una llama se propagó. La llama dorada ardió en el aire en un patrón parecido a una serpiente, antes de que realmente iluminara la serpiente de viento que aún estaba en movimiento. La serpiente del viento se convirtió en una serpiente de llamas doradas. Quemó al rey en un instante. E incluso para esto, Sam no tuvo que gastar energía. Convirtió la energía espiritual de la atmósfera en sus dedos en energía elemental de fuego usando su núcleo espiritual. Y esa conversión es de una cantidad muy pequeña. Pero con eso como palanca y su nueva técnica que obtuvo de la formación de la competencia anterior, logró convertir todo en esta llama dorada. Mientras el cuerpo del rey era reducido a cenizas, Sam apareció en el espacio gris. Él, como siempre, estaba allí. Miró a Sam con el ceño fruncido. Y esta vez no lo hace por toda la mierda que él suele armar. Ella ya sabía todas las cosas que está haciendo el anochecer. Incluso cuando Sam está aquí aislado del resto del mundo, Dusk no se detiene en absoluto. El impulso es tan generalizado que incluso como dioses tienen miedo. Nunca han visto una organización que pueda levantarse como lo hizo Dusk. Y todo lo que hizo falta fue sólo una visita de Sam. Ni siquiera podía imaginar lo que habría hecho Sam si fuera él quien liderara de Dusk. Las víctimas que están ocurriendo ahora mismo, los regímenes que están cambiando todos los días, los sistemas que se están derrumbando de la noche a la mañana, si todas estas personas, literalmente millones de personas, escucharan que todo esto sucedió debido a la voluntad de un hombre. La malicia de un hombre hacia un dios. Ni siquiera podía digerir ese hecho. Pero eso no es lo que la hace fruncir el ceño en este momento. Ella está frunciendo el ceño por lo que Sam acaba de hacer en la torre. La técnica que utilizó para matar al rey. Ella sintió que Sam estaba haciendo algo que no debería poder hacer en su estado actual. Ella simplemente no podía identificarlo. Sintió que Sam estaba haciendo tapping en un territorio que tanta gente debería haber desconocido. Sólo pudo deshacerse de ese sentimiento y dejar que la competencia continuara. Esta vez, la persona que viene a realizar tu competencia no es exactamente aceptada como un dios. De hecho, su grupo religioso es tan específico que la energía de la fe es insignificante. Es una de las criaturas más fuertes que he conocido y ahora lo anuncio así porque es jodidamente vanidoso. Presentando a Lucifer el diablo. Tan pronto como ella habló, un joven apareció a su lado envuelto en humo negro. Es guapo. Hasta el punto de que la palabra hermoso parecía quedarse corta al describirlo. Tenía esa presencia regia. El que corresponde a un gobernante. Pero a esto se le suma este desenfreno. El que corresponde a un rebelde. No voy a participar en la competencia hasta que este tipo termine contigo. Si este chico te ofrece algo, ten cuidado antes de aceptarlo. Vuestras vidas no son suficientes para devolver algunos de sus favores. Una cosa que no hace es mentir, pero te sorprendería saber cuántas personas fueron víctimas de él incluso con esa noble honestidad. Ten cuidado. Él desapareció inmediatamente. Bueno, eso es una lástima. Podría haberse quedado y disfrutar de la fiesta. No estoy menos que dispuesto a compartir mi alegría. El joven habló con una sonrisa. Miró a los siete jugadores con esa sonrisa. ¿Cómo les va a los niños? He oído mucho sobre ti. Debo decir que su presencia merece alardes de su reputación. Realmente impresionante. Espero con ansias que pasemos un tiempo bien juntos. Y una vez más lamento no haberme esforzado lo suficiente para ser aceptado por estos dioses snops que prohibieron jugar este juego. ¿Puedes imaginar eso? Estos autoproclamados seres nobles ni siquiera tienen el corazón lo suficientemente amplio como para incluirme a mí, el mejor jugador en un juego tan emocionante como este. Pero espero obtener la mayor cantidad posible en este corto periodo de tiempo. Así que, yendo directo al grano, en esta ronda no les asignaré simplemente una tarea colectiva común. En cambio, tengo dos ofertas para todos y cada uno de ustedes. Cada individuo tiene dos opciones hechas a su medida. Entonces, decidirás tu desafío basándose en tu pura suerte. Y puedes prosperar en ese desafío en función de tu competencia y algo de moralidad aquí y allá. Entonces, comencemos discutiendo estos. Comenzaré con Noé. Mientras tanto, el resto de ustedes pueden esperar. La voz de Lucifer sonó en ese espacio vacío. Se sentía tan armónico, puro y atractivo. Sam sacudió la cabeza para salir del ligero aturdimiento en el que se encontraba. No sabe si está impresionado, pero dejar a alguien en un aturdimiento tan profundo con solo unas pocas palabras es en realidad una tarea difícil. Lucifer desapareció junto con Noé a los pocos minutos regresó. Pero Noé desapareció. Hizo lo mismo con el resto de jugadores uno a uno. Sam fue el último en ser llamado. Pero no se lo llevaron, ya que no hay nadie aquí, simplemente se quedó allí sin ningún jugador. Sam sintió que los juegos limpios ya podrían haber terminado cuando miró a Lucifer. Sam, el jugador elegido personalmente por Gangle, es impresionante. Estoy esperando tu actuación. Porque fue demasiado elogiado por mucha gente en este momento. Me alegro de haber tenido una oportunidad ahora. Por cierto, me dijeron que voy a ser justo contigo. No tienes que preocuparte por ninguna trampa. De hecho os voy a dejar a elegir entre dos opciones muy malas. Entonces, elige uno. Lucifer extendió su mano con dos sobres. Sam miró los sobres. Uno de ellos es rojo y otro es negro. ¿Qué hay en ellos? Dos tareas. Verás, soy un poco amante de los juegos. Encuentro alegría en un juego adecuado como nadie más. Entonces, esta vez creo un juego muy especial para ustedes, niños. Y este juego tiene muchas variables. Te lo explicaré después de que elijas una de estas dos tareas. La primera tarea, el sobre rojo, es una misión compuesta de escolta y asesinato. Tu tarea es ser el guardaespaldas de alguien por un tiempo y matar a todos los que vengan detrás de esa persona. Recuerda, no puedes dejar a nadie que venga a matar a tu objetivo de protección. La segunda tarea es una misión compuesta de asesinato y escolta. Definitivamente tienes que matar a alguien y debes escoltar a algunas personas. ¿A quién debo proteger y a quién debo matar? En ambos casos hay algo en común. Estarías escoltando a unos mocosos quejosos y estarías matando a las personas que están detrás de esos mocosos quejosos. No voy a revelar ninguna otra información. Todo lo que te diré es que el sobre negro tiene un mayor riesgo de que mueras, pero la cantidad potencial de puntos que podrías ganar en ambas misiones es la misma. Ofrecí misiones similares a tus compañeros y ni siquiera lo pensaron dos veces antes de tomar el sobre rojo. Sam pensó por un momento y preguntó. ¿Cuál es tu decisión? ¿Mi elección? ¿Qué misión quieres que asuma? Interesante, nadie me hizo esa pregunta. Dice. ¿Entonces? Preferiré que lleves el sobre negro. Si lo que escuché sobre ti es cierto, El Sam miró el sobre con curiosidad. Intentó abrirla, pero de repente sintió que una información entraba en su mente. Miró a Lucifer en estado de shock. Quería hablar, pero una fuerza lo succionó y desapareció del lugar. Esto debería ser interesante. Lucifer sonrió mientras desaparecía también. Sam reapareció en un túnel negro. El túnel parecía estar en lo profundo de las ruinas de una cueva. Todo lo que podía ver era oscuridad a simple vista. Pero en este momento, eso no podría importarle menos. Todo lo que está pensando ahora es la información que le vino a la cabeza. Resultó que la misión no es tan directa como dijo Lucifer. Hay demasiadas capas y Sam se sintió un poco engañado cuando pensó en todas esas capas. Abrió el sobre y le echó un vistazo. Incluso en esa oscuridad, ni siquiera necesitaba usar su sentido espiritual, la carta tuvo ese efecto. Solo hay dos frases al respecto. Encuentra a la mujer enterrada en lo profundo de las cuevas y ábrela. Ella es esencial para el resto de tu misión. Sam suspirió y miró a su alrededor. Agitó su mano y un montón de títeres de insectos salieron volando de su almacenamiento. Los títeres harán el trabajo duro por ella. Todo lo que tiene que hacer es esperar mientras piensa en el juego. De la información, recibió que las misiones asignadas a todos y cada uno de los jugadores son diferentes. No hay ninguna superposición. Pero existe la posibilidad de que se produzca esa superposición y, si las cosas van mal, los jugadores intentarán matarse entre sí. Por supuesto, con la dinámica actual de los jugadores, a menos que sea Daius, es muy poco probable que ocurra la muerte. Pero incluso si los jugadores se contuvieran, la cantidad de personas y fuerzas que realmente están involucradas en toda esta tormenta de mierda es demasiada. Tampoco hay un cronograma explícito, por lo que es difícil saber cuándo terminará la misión. La peor parte es que Sam no sabe cuál es exactamente la causa de la tormenta de mierda. Lo único que entendió del mensaje de este sobre es que actualmente hay casi 18 organizaciones que están involucradas con muchos dioses y ahora están luchando entre sí mientras intentan arrebatar algo de su objetivo común. Y el objetivo común en sí no es una entidad única o pequeña. Hay 7 organizaciones que también pertenecen a diferentes dioses. Una de las organizaciones en realidad pertenecía a Zeus. Otra organización que adora únicamente era esposa y hermana de Zeus. Estos dioses incestuosos en realidad están profundamente involucrados en cualquier cosa que esté sucediendo. Luego, hay una organización que adora a Loki, otra que adora a más dioses que Sam realmente no conocía. Parecían dioses como Gambler. Existen en este mundo, pero nunca escuchó de ellos en la tierra. Estos 7 dioses dieron una bendición combinada a estas 7 organizaciones y los dioses de las otras 18 organizaciones les dieron la información sobre esta bendición. Diciéndoles que ganen lo que sea que surja de esa bendición. Aparentemente, esta bendición inclinará mucho la balanza del poder si se alcanza todo su potencial. Pero Sam ya sentía que la escala de poder había sido destruida. Una guerra entre 25 organizaciones individuales, todas con sus propias agendas egoístas. Esto no va a terminar bien para ninguna de las partes involucradas. Y por alguna razón, esta mujer está relacionada con todo esto. Sam aún no sabe cómo, pero sabe que hay una conexión. Mientras Sam contemplaba las cosas, sintió una señal de uno de sus títeres. Usó la fusión de sombras para moverse rápidamente a través de los túneles y llegó al lugar en unos segundos. Sam se sorprende por lo que vio. Hay una gran puerta de piedra custodiada por algunos guardias. Y su sentido espiritual es incapaz de atravesar la puerta. Incluso su visión energética está un poco apagada porque la energía emitida por la puerta es demasiado densa. Apenas podía distinguir algunas siluetas detrás de la puerta, pero no podía ver exactamente qué es. No se preocupó demasiado. Desapareció entre las sombras y apareció detrás de uno de los guardias. Bam un golpe en la nuca y el guardia se desmayó. Los guardias restantes son alertados y Sam se movió rápidamente para acabar con ellos uno por uno. No mató a ninguno. Simplemente los hizo desmayarse. Por supuesto, antes de que pudiera terminarlos todos, la gente que estaba adentro ya estaba alterada. Cuando la puerta estaba a punto de abrirse, Sam desapareció una vez más y se escondió un poco lejos mientras miraba la entrada. Cuatro personas salieron ansiosamente por la puerta. Sam aprovechó esta oportunidad para echar un vistazo a lo que hay dentro de su sentido espiritual. Vio a una mujer tirada en el suelo. Está cubierta con ropas andrajosas, todo su cuerpo parecía desordenado y está extremadamente débil e inconsciente. Hay dos hombres más en la habitación, uno está sentado a su lado mientras parecía examinarla. El otro hombre se limitó a mirar al hombre y a la mujer con frialdad. Hay otra cosa que Sam notó. Una estatua. Una estatua muy grande del ser celestial que acaba de conocer. Lucifer está en su forma alada. Estaba sorprendido, pero no demasiado. Sam entendió que la mujer que estaba adentro es la persona de la que habló Lucifer. Pero no sabe si estas personas son hostiles o no. La puerta se cerró en ese corto intervalo y la formación parecía haber aumentado en intensidad. Sam pensó por un momento y decidió simplemente irrumpir. Si son hostiles, podría matarlos, si no lo son, podría ver si podía usarlos. Después de todo, ninguno de ellos es más fuerte que él en términos de nivel de cultivo. Lo que significa que todos ellos son débiles. Desapareció del lugar y reapareció en la puerta de piedra. Los cuatro guardias que salieron y miraban frenéticamente a su alrededor se dieron cuenta de esto. Sam los miró con calma mientras extendía su mano hacia la puerta. Su energía espiritual se extendió por la puerta antes de desestabilizar la formación mientras los guardias corrían hacia él. Auge la explosión hizo que los guardias se fueran volando. Están heridos e inconscientes. Mientras tanto, Sam simplemente entró y miró a las tres personas que estaban dentro. La persona que estaba parada a un lado sacó una espada y miró a Sam. ¿Quién carajo eres? Sus palabras y ojos están llenos de intenciones asesinas. El hombre que estaba examinando a la mujer de repente se levantó y gritó. Dijiste, nadie sabe que esta perra está viva, por eso vine a ayudarte. Ahora, ¿qué está pasando? Ni siquiera yo sé quién es. Me ocuparé de él. Vuelve a trabajar para curarla. Esa puta no nos sirve de nada si no se cura. Sam suspiró mientras los miraba. Solo con ese intercambio comprendió lo que estaba pasando. Estas personas definitivamente no son amigables. Él simplemente puede matarlos. Las cosas son mucho más sencillas ahora. Dos minutos después. Sam se sentó en una protuberancia de piedra que creó en el medio de la habitación. Miró a los dos hombres arrodillados frente a él. La mujer sigue tirada en el suelo completamente inconsciente. Sam quería matar a estas personas, pero cuando Sam los dominó en un segundo, se volvieron serviles. Pero Sam se dio cuenta de que todo es una actuación. Le tienen miedo, es cierto, pero definitivamente no se someten a él. Él simplemente quería matarlos. Pero el pensamiento inicial se desvaneció. Sam no quería deshacerse de ellos directamente. Aunque pudo obtener la información requerida después de matarlos, solo quería usarlos como tarjeta cuando tratara con esta mujer. Entonces, todo lo que Sam hizo fue suprimirlos rápidamente e intentar sacarles información. Alguien nos ordenó matarla. Su cultivo está completamente sellado. Solo queríamos salvarla y sacarle algo de dinero. Eso es todo. Sam no habló por un momento y preguntó. ¿Qué sabes sobre este lugar? ¿Esto es tuyo? No. Este es el altar de Satanás. Aquí viene muy poca gente. La gente cree que cuando alguien sacrifica algo lo suficientemente digno en este lugar, Lucifer el diablo satisfará uno de sus deseos. Él nunca apareció, pero las historias dicen que envió a alguien en su lugar para resolver esos problemas. Durante la última década, este lugar estuvo sellado por algunas de las potencias vecinas. Abolieron el culto a Lucifer. Entonces pensamos que este es el mejor lugar para escondernos. ¿Cómo entraste si esto está sellado? Hay un pasaje secreto hacia los túneles desde el valle. Por este túnel pasa un arroyo. Simplemente usamos eso y vinimos aquí. Sam asintió y caminó hacia la mujer. Puso su mano sobre su cabeza y lentamente comenzó a inyectar su energía espiritual. Usó su capacidad de observación para comprobar lo que le pasó. Lo primero que notó fue obviamente el serio que mencionaron estas personas. Tal como dijeron, su cuerpo está sellado. Y también se coloca un serio en el núcleo espiritual. Pero eso ni siquiera es lo más impactante que encontró. Vio algo que lo hizo sentir un poco perturbado. Su cuerpo tiene una hemorragia interna y el lugar donde sangra es en realidad el lugar donde se supone que está el útero. Le han extirpado el útero con crueldad y fuerza. La peor parte de todo es que cuando Sam inyectó su energía para tratar de curarla, se dio cuenta de que la gente en realidad hizo que el útero no volviera a crecer. Sellaron la herida curándola parcialmente y parece que ha pasado mucho tiempo desde que se produjo la separación. Es imposible eliminar eso en este momento. A Sam no le gustó ni un poco esta situación. Inmediatamente dejó de sangrar y comenzó a realizar una cirugía. Mientras hacía eso, sus sombras mantuvieron a los dos hombres en su lugar. Después de más de una hora, Sam terminó la cirugía y curó todas sus dolencias, excepto que no logró curar su útero. Se sintió un poco decepcionado. Él también se sintió un poco enojado por alguna razón. Puede que no conozca la historia completa, pero está seguro de que sabe que lo que pasó no es nada aceptable. Sam le dio un poco de medicamento después de la cirugía y, mientras los tres hombres observaban, ella se despertó lentamente. Todavía no le quedaba mucha energía, pero no va a morir a causa de estas heridas. Todo lo que necesita es algo de tiempo para recuperarse. Lo primero que vio fue el rostro estoico de Sam y al instante se puso nerviosa. Intentó levantarse y correr, pero sus piernas no cooperaron. Debido a que su cultivo aún está sellado, su cuerpo no se está recuperando al ritmo que debería. Sam la ayudó a sentarse correctamente. Pero tan pronto como él la tocó, ella gritó. Déjalo ir. Sam se quedó congelado en el lugar y sintió una extraña energía tratando de mantenerlo en su lugar. Es un sentimiento muy familiar, pero es tan débil y tan débil que si Sam no fuera tan observador, ni siquiera se habría molestado en notarlo. Pero cuando comprendió qué tipo de energía es, se sorprendió. Lo siento si te puse nervioso. Pero estoy aquí en nombre de alguien para conocerte. Sam sacó un sobre y se lo dio. No quería tocarlo, pero Sam dijo con calma. Si quisiera matarte o hacer cualquier otra cosa, podría hacerlo con un chasquido de dedos. No necesito tener ningún plan elaborado para hacerlo. Empujó el sobre hacia adelante. Esa mujer finalmente tomó el sobre y tan pronto como lo tocó, cayó en una especie de aturdimiento por un momento. Después de dos minutos, miró la estatua de Lucifer y sonrió. Su sonrisa está llena de autocompasión. Sam no dijo nada y la dejó tomarse su tiempo. Pero después de cinco minutos, miró a los dos hombres que la trajeron aquí y le dijo a Sam. Podemos hablar ahora. ¿Pero puedes matar a esos dos? Solo entonces podré hablar contigo. No soporto su presencia. Sam ni siquiera los miró. Las sombras les cortaron el cuello antes de que pudieran siquiera hablar. No los necesita. Finalmente dejó escapar un suspiro de alivio mientras hablaba. Mi nombre es Maya. Si quieres entender mi historia, necesitas entender mi constitución. Tengo una constitución pseudo-divina. Significa y naciste de un par de cultivadores divinos que están en su mejor momento y naciste con un cuerpo especial que alberga la energía divina que no debería existir en los cuerpos mortales. Tu físico es mejor que el de cualquiera de tus compañeros y tienes sentidos inherentes que son mejores que la mayoría de las criaturas. Y además de todo, eres capaz de percibir y sentir la energía divina así como la energía celestial sin ningún esfuerzo. Esto te convierte en un detector viviente de los recursos de energía divina que son muy raros y casi imposibles de encontrar. Sam terminó su frase, ahorrándole la molestia de explicarse. Maya estaba un poco sorprendida, pero asintió y dijo. Sí, esa es la esencia del asunto. Pero lo que tal vez no sepan es que incluso entre los pocos que poseían esta constitución, yo estoy en una liga diferente. Es hasta el punto que cada célula de mi cuerpo posee algo de energía divina. ¿Entonces? Esto me hizo mucho más atractivo para los dioses. Seguí múltiples religiones y oré por múltiples dioses, basándome en las creencias de mi madre, mi padre y mi mentor. Y todos estos dioses combinados me dieron un regalo. Mejoraron mi constitución y purificaron mi alma. Estoy más cerca de los seres sagrados que cualquier otra criatura de mi nivel. No sé si eso es algo de qué presumir. Entonces, ¿qué pasó después de que obtuviste esta bendición? Bueno, resultó que eso no es una bendición para mí. Es para las siete organizaciones que siguen a los siete dioses a los que oré. Los dioses les contaron a estas siete organizaciones sobre un beneficio oculto muy secreto que posee mi cuerpo. Un beneficio en el que la gente realmente no pensaba. Entonces, las siete organizaciones que inicialmente intentaban robarme, lo detuvieron y se unieron para hacer otra cosa. Solo entonces me di cuenta de que el secreto que estos dioses mencionaron está en realidad en mi útero. Estas siete organizaciones me compartieron con fuerza y en los últimos siete años, he dado a luz a siete hijos. Cada niño fue concebido por mí cuando los genios de estas siete fuerzas me tomaron con fuerza. Ahora todos tienen un hijo con una variante de la constitución pseudo-divina. Yo era un objeto de reproducción para ellos y me quitaron a mis siete hijos. Y cada vez que consumaban conmigo sentían sus cuerpos purificados poco a poco. Fue adictivo. Fui vilipendiado cada vez que pudieron. Recé por los siete dioses toda mi vida y pude hablar con ellos más que con cualquier otra persona que conocía. Pero durante estos siete años, nunca se preocuparon por ninguna de mis súplicas. Después de que los siete poderes tuvieron un hijo, ahora es el momento de que se deshagan de mí antes de que los poderes vecinos vengan a buscarme. Entonces sellaron mi cultivación, me extirparon el útero y luego me sentenciaron a muerte. Pero una de las personas que se aparearon conmigo no quería que muriera. Entonces, asignó a estos idiotas la tarea de matar como disfraz y llevarme a esconderme en algún lugar. Pero estos dos tipos se volvieron codiciosos y tenían sus propios planes. Me llevaron a este lugar abandonado y trataron de curarme para tener sus propios beneficios. Cuando perdí el conocimiento miré esa estatua. Lucifer, el diablo, va en contra de todo lo que me enseñaron desde que era niño y oré por una vez. Esta novela llega gracias a SQ Novelas Ligeras, si te gusta, dale like, comparte y suscríbete. Y parece que después de que todos los dioses me abandonaron, el diablo me aceptó en sus brazos. Ahora estás aquí. Sam la miró y suspiró. Maya realmente pasó por muchas cosas y, tal como se imaginaba, la situación es algo que realmente odiaba. En este momento, su corazón está hirviendo de una rabia inexplicable. Él está haciendo todo lo posible para controlarlo. Sam es un cínico y nunca tuvo en alta estima nada en este mundo. Los problemas de muy pocas personas eran su preocupación. Y nunca fue un héroe ni un salvador de los débiles. Nunca intentó serlo y está seguro de que no lo será en el futuro. Todo lo que había hecho hasta ahora era siempre para beneficio personal. Estaba muy seguro de eso y siempre se aseguraba de que los demás lo entendieran. Lo único que la gente todavía hace con él es que siempre fue justo. Nunca intentó estafar a la gente y nunca se molestó en engañar a nadie. Estaba debajo de él. Pero en esta vida suya de piedra y corazón frío, sólo tenía debilidad por unas pocas cosas. Huérfanos y niños y eso se extendió un poco a las madres indefensas. En este momento, la mujer al frente marcó todas las casillas y él incluía a todos sus hijos en la cuenta. Sabía lo locas que suelen estar las personas religiosas. Para una mujer que prácticamente creció adorando a dioses y recibiendo sus bendiciones, él puede entender cuánto tiene que sufrir para renunciar a eso y comenzar a adorar al diablo. En su vida anterior, nunca supo quién era su madre, fue una búsqueda de toda la vida e incluso cuando tenía todo el poder del mundo, no pudo encontrarla. Pero aquí, siete niños están siendo separados de su madre y él tiene el poder de impedirlo. Simplemente sintió que debía hacerlo. Casualmente, parece que esa también es la tarea. Se sentó frente a ella y dijo. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué necesitas? Miró a Sam y dijo. No sé por qué el diablo respondió con llamadas, y no sé por qué me envió. Pero tú eres mi última esperanza. Por favor salva a mis hijos. No quiero que se cultiven como herramientas para estos clanes. Serán disputados por decenas de organizaciones. Estarán luchando por sus vidas cada segundo. No quiero que tengan esa vida. No me importa si vivo o muero, pero no quiero que ellos experimenten las crueldades como yo. Por favor, salvenlos. Se arrodilló en el suelo mientras suplicaba. Sam le tocó la cabeza y la ayudó a sentarse. Quería secarle las lágrimas, pero se detuvo y se lo contó. Lo haré. Esas son las dos únicas palabras que pronunció. No dijo nada más. Fue hacia los cadáveres y absorbió sus recuerdos antes de salir por la puerta. Todos los guardias que estaban inconscientes fueron asesinados mientras él también absorbía sus recuerdos. Luego volvió a entrar y la miró mientras contemplaba cómo proceder. Por los recuerdos de los muertos, está seguro de que todo lo que ella dice es verdad. Ahora también entendió cuál es la bendición y qué quiso decir exactamente Lucifer con las misiones de vigilancia y asesinato. La vida de esta mujer corre peligro. Al menos una persona fuera de esta cueva sabe que está viva. El padre de uno de sus siete hijos debe estar ahora en pánico al no saber dónde está y ya debe haber comenzado a buscar. Esto significa que, tarde o temprano, otras personas también lo sabrán. Esto aumentará el riesgo para su vida, que Sam debería minimizar. Y luego, tiene que matar al menos a unas cuantas personas antes de capturar a esos niños y traerlos de regreso aquí. Todo esto debería suceder cuando veinticinco organizaciones que están casi al mismo nivel luchan juntas. Cada organización tiene al menos un cultivador del plano divino. Esto significa que hay veinticinco cultivadores del plano divino vigilando todo el asunto. Esta es una misión muy complicada y difícil. Pero no quería retrasar esto mucho más. Necesita empezar por alguna parte y sintió que lo primero que debía hacer era reducir el riesgo. Caminó hacia ella lentamente y habló. Voy a deshacer tu sello ahora. Aunque tu cuerpo esté físicamente muy débil, aún así se recuperará. Desafortunadamente, recuperar su útero llevará mucho más tiempo y es posible que ni siquiera sea capaz de hacerlo. Parece que el cultivador del plano divino causó eso. Mi energía divina no es lo suficientemente adecuada ni potente para deshacerlo. Pero recuperarás tus fuerzas lentamente. Cuando él extendió la mano, ella bajó la guardia. Sam cerró los ojos y poco a poco fue abriendo el sello poco a poco. Por alguna razón, confiaba en la mujer. Sintió que sus lágrimas de madre no son falsas. Incluso si lo engañan, podría vivir con eso después, pero en ese momento, confió en ella y desbloqueó sus poderes. Además, el sello ni siquiera es tan sofisticado. El sello colocado sobre Mariam fue mucho más poderoso y complicado. Sam la liberó mientras poco a poco recuperaba su energía. Puedes sentarte primero. Saldré e investigaré la situación a partir de la información que tengo. Puedes darme el resto de los detalles más tarde y elaboraremos un plan. Ella le dio las gracias y casi quiso preguntarle si realmente podía hacer esto. Puede ver que Sam es poderoso, pero también puede ver que él no es un cultivador del plano divino. Hay un límite a su poder. Sam no vio su dilema, simplemente salió usando el arroyo que atravesaba las cuevas. Despegó con un presagio cortando el viento mientras se dirigía hacia el objetivo. El primer paso en todo este proceso es minimizar la amenaza a la vida. Entonces, el primer objetivo es en realidad el cuarto padre. Padre del cuarto hijo. Su nombre es Chasin. Por suerte, él también es el más cercano a ellos. A sólo tres ciudades de distancia. Sam fue a la ciudad más cercana que también está bajo el control de la organización de Chasin. No tardó ni una hora en llegar. Sam hizo lo habitual. Fue a un par y pidió una bebida mientras escuchaba las conversaciones a su alrededor. Por supuesto, también dejó salir su espectro y sus sombras para hacer una búsqueda exhaustiva y encontrar alguna información útil. Una cosa que comprendió de inmediato es que la organización está replutando. Están siendo atacados por dos organizaciones. Actualmente, esta ciudad es una de las más cercanas a la sede principal de su organización. Actualmente está llena de personas que están tratando de triunfar y personas que están tratando de obtener información. Sam permaneció allí durante unas horas mientras seguía bebiendo. Está tratando de ver si puede encontrar algún indicio de oportunidad. En ese momento una camarera se le acercó con su siguiente trago y le preguntó. ¿Estás aquí para unirte al ejército del joven maestro? Sam la miró confundido. El joven maestro Chasin en realidad está tratando de reclutar jóvenes de tu edad. Deberían estar en el cultivo del plano astral. Pero se ha vuelto difícil para el joven maestro examinar a cada Tom Nicky Harry. Pareces un gran tipo, así que no quiero que pierdas el tiempo aquí. Si quieres probar suerte, puedes dirigirte a la posada Miriat, ahí es donde se alojan los reclutadores. Por supuesto, el umbral para conseguir una habitación es muy alto. ¿Por qué me das esta información? Sam preguntó con una ceja levantada. La señora se sonrojó un poco y tomó el vaso vacío antes de que se fuera. Bueno, esa es la primera vez. Sam bebió la bebida y pagó la cuenta. También dejó una gran propina a la camarera antes de dirigirse a la posada Miriat. Hay mucha gente reunida afuera de la posada. En la entrada, hay un joven de pie con una espada larga en las manos. Después de espiar un poco, Sam entendió lo que estaba pasando. Cualquiera que quiera entrar en la posada debe cumplir tres criterios. El primero debe ser al menos de la última etapa del cultivo del plano astral. El segundo es derrotar al joven que está al frente. La tercera es que tienen que ser lo suficientemente ricos como para pagar un mes de estancia como depósito. Solo después de conocer a estos tres se podría entrar. Parece que la información de que Sam pensó que la camarera se había deslizado en secreto no es un secreto tan grande. Mucha gente aquí parecía saberlo, pero todos actuaban como si no lo supieran. También deben haber recibido una propina como él. Sam atravesó la multitud y fue a desafiar. Sam dio un paso adelante y lanzó el desafío. El joven sacó su espada larga y corrió hacia adelante. Sam golpeó lentamente el suelo y desapareció de la línea de visión del oponente. Antes de que pudiera darse cuenta, ya recibió una impresionante patada en el costado de la cabeza. Estaba acabado. Cayó al suelo de cara inconscientemente. Sam entró sin importarle mucho. Lanzó un anillo espacial con el pago y entró en la posada. El gerente de la posada quedó atónito ante el acontecimiento. Fue a ver a su candidato. El joven se despertó aturdido y parecía haber olvidado por qué estaba allí en primer lugar. El golpe de Sam es lo suficientemente preciso como para hacerlo dormir. El gerente inmediatamente entró corriendo a una habitación dentro de la posada. Llamó a la puerta y dijo en voz muy baja. Un joven apareció y derrotó a nuestro objetivo de un solo golpe. De debajo de la puerta salió un papelito que el gerente recogió y se fue. Mientras tanto, un asistente acompañó a Sam a su habitación donde se instaló por el momento. Extendió su sentido espiritual deliberadamente sin esconderse, como si quisiera mirar cada habitación de la posada. Por supuesto, esto ofende a mucha gente. Pero también varían un poco. No querían provocar a nadie sin pensar. Especialmente cuando ese alguien es tan audaz como para provocar a todos los demás de esta manera. Mientras tanto, una sombra tras otra comenzó a regresar hacia Sam mientras esperaba. Obtuvo parte de la información que necesitaba. Resultó que la camarera no deslizó explícitamente esta información porque le agradara. Es porque hay alguien en el bar que monitorea a todos los jóvenes y luego instruye a la camarera cada vez que alguien llama su atención. Sam se sintió un poco divertido por este procedimiento absurdo e innecesariamente tedioso. Chasin y su organización parecían tener miedo de que alguien que no querían entrara a sus fuerzas en su momento vulnerable. Sam nunca entendió realmente por qué estas personas incluso replutan mercenarios en primer lugar. En estado de guerra, siempre es mejor utilizar sus fuerzas más leales. No tiene sentido tener esta mano de obra adicional que podría comprarse con algo de dinero. Mientras pensaba en esto después de unas horas, alguien vino a su encuentro. Es el gerente de la posada. Hola señor. Estoy aquí en nombre de la mano derecha del joven maestro Chasin. Capitán Ross. Por lo que sabemos, quizás te interese unirte a las fuerzas del joven maestro Chasin. ¿Es eso cierto? Sam lo miró con calma y ya sintió. Es fantástico saberlo. Pero como sabrás, hay muchos enemigos de los jóvenes maestros que quieren aprovechar esta situación actual. Puede que necesitemos urgentemente hombres fuertes como usted, pero no podemos exponernos tan fácilmente. Entonces, el Capitán Ross te dio una tarea. Si lo logras, no solo se te dará un puesto permanente como asociado del joven maestro Chasin, sino que también se te dará una ciudad para gobernar. Por favor considere esto. Le dio un pergamino a Sam y se fue. Sam miró el pergamino y se rió entre dientes. El pergamino tiene detalles de la misión junto con una imagen de una persona. La misión de Sam es básicamente tomar la cabeza de un joven de una de las fuerzas enemigas de Chasin. Incluso hay algunos detalles sobre la ubicación del niño. Sam sacudió la cabeza y suspiró. Esto es tedioso e idiota. Simplemente salió de la posada inmediatamente y salió de la ciudad mientras recogía todos sus espectros y sombras. Reunió suficiente información que revisó mientras se dirigía a la ubicación requerida. Actualmente toda la ciudad está llena de fuerzas de Chasin y están tratando de reclutar gente nueva para sus fuerzas. Una de las almas espectrales logró obtener información directamente del Capitán Ross y su equipo. Estaban hablando de Sam y también de su situación actual. Resultó que Chasin en realidad no está reclutando personas como fuerzas para su organización. En cambio, intenta utilizarlos para descubrir el paradero de Maya y las personas que la secuestraron. Tal como esperaba Sam, de hecho se está concentrando en encontrar a Maya. Y esta es la oportunidad perfecta. Sam llegó al lugar en media hora. Que en realidad es muy largo. Esta ubicación está cerca de la segunda ciudad que Sam quería visitar inicialmente. Pero de todos modos, ahora ni siquiera necesita concentrarse tanto en explorar. Pensó por un momento y abrió su vagabundo dimensional. Lo usó para regresar a la cueva. Maya, que está meditando, ya recuperó la mitad de su energía espiritual, pero todavía está débil debido a la fatiga física y mental. La presencia de Sam la alertó. Sam simplemente asintió con la cabeza y fue a recoger los cadáveres de los hombres que había matado. Antes de irse, se volvió hacia Maya y pensó en algo. Sacó un anillo espacial y un par de ropa limpia para ella. ¿Puedes ponerte esto y darme tu ropa? Además, tu anillo espacial y, si es posible, también me gustaría tu cabello y un poco de tu sangre. Maya estaba perpleja. Ella ni siquiera sabía qué decir al respecto. Pero Sam no planeaba dar muchas explicaciones. Él simplemente le pidió que confiara en él. Maya dudó antes de ir a una esquina y cambiarse rápidamente. También se cortó un poco el pelo. El cabello que inicialmente llegaba hasta las rodillas ahora está cortado hasta los hombros. Sam tomó el cabello largo y un poco de su sangre junto con su ropa y el anillo espacial. Usó el vagabundo dimensional nuevamente para regresar. Mientras viajaba hasta aquí, descubrió algo que le ayudará a desviar un poco la atención de Chasin. Entonces, decidió implementar el plan sin demora. Sam fue al lugar destinado y extendió sus títeres de insectos para buscar el objetivo. El objetivo no es tan fuerte. Incluso con todo su séquito, a Sam no le tomaría mucho esfuerzo lidiar con él. Localizó su base de operaciones inmediatamente y llegó allí. La aparición de Sam fue directa y de frente. No se molestó demasiado en ocultar su propia presencia. Simplemente llegó allí como si fuera a caminar. Cuando estas personas lo vieron, se sorprendieron un poco. Pero pronto todos se reunieron frente a él e iniciaron el enfrentamiento. Sam miró al objetivo que estaba detrás de toda la multitud. Sabes, si realmente quieres ser un buen líder, debes estar al frente de tu grupo. No en la retaguardia. ¿Quién carajo eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Sí. El Capitán Ross, la mano derecha del grupo Chasin me envió aquí. Para quitarte la cabeza. Todos fruncieron el ceño. Se volvieron cautelosos. Ningún hombre en su sano juicio anunciará su llegada de esta manera a menos que tenga mucha confianza en lo que está haciendo. Sam elevó su aura sin siquiera esperar su respuesta. Está usando energía elemental del viento. Su energía espiritual se condensó en forma de pájaro. Es casi una réplica del rock. Se condensó densamente junto con su propia energía espiritual y Sam respiró hundo mientras movía los dedos. El rock comenzó a volar en el aire mientras atravesaba los alrededores. Cuando el pájaro comenzó a moverse, la energía de su cuerpo ya no se consume. En cambio, la energía espiritual y el viento en los alrededores comenzaron a responder a los cambios. Se reunió alrededor de la proyección del pájaro haciéndola crecer. Junto con eso, apareció otra proyección de pájaro a su lado. También está creciendo rápidamente casi igualando el tamaño del primero. Y ni una sola gota de su propia energía espiritual se ve afectada. Los pájaros se acercaron al grupo de delante y degollaron a dos personas. Todo lo que Sam hizo fue mover sus dedos y mientras lo hacía, podía sentir un poco la tensión mental, y también hay una tensión extraña en su núcleo espiritual. Esto es parte de las nuevas técnicas que desarrolló a partir del aprendizaje de la formación de la ciudad de Osiris. Aunque esto no parece mucho, este es el principio fundamental de lo que planea hacer a continuación y ahora está tratando de practicar y fortalecer los cimientos. Lo que está sucediendo es que Sam está tratando de utilizar la energía espiritual externa sin usar la suya propia. Eso sí, aparte del gasto inicial. Está usando su fuerza mental y utilizó la energía espiritual inicial que formó el ataque como medio para comunicarse con la energía espiritual circundante. Y está haciendo que esa energía espiritual externa resuene con el ataque de energía espiritual para que actúe como él quería. Mientras seguía haciendo eso, los dos pájaros del viento se convirtieron en cuatro en poco tiempo y se convirtieron en ocho en sólo dos minutos. Sólo Sam empezó a tener un ligero dolor de cabeza. Pero la tarea no le llevó mucho tiempo y pronto sólo el objetivo queda vivo. El resto del grupo está muerto. Sam miró al joven con indiferencia. —¿Quién eres? —¿Para quién trabajas? —Sé que no trabajas para Ross. Chasin no tiene suficiente capital para contratar a alguien como tú. —Tienes razón, no lo hace. Esta es una especie de situación voluntaria. —Déjame ir. Pagaré todo lo que te ofrezca. —¿Eres estúpido? Acabaste de decir que no puede pagarme y yo dije que lo hago voluntariamente. ¿Qué te hizo pensar que puedes comprarme? Dijo Sam mientras cerraba el puño. Todos los pájaros del viento que vuelan alrededor, se acercaron al objetivo y chocaron en el centro de su abdomen. Esto provocó que se produjera un mini tornado concentrado de palas de viento en esa pequeña área, destruyéndolo por completo. Sam sólo lo miró a él y a los alrededores. Escogió uno de los cadáveres femeninos y usó la habilidad del espectro para succionar la última vitalidad restante del núcleo mismo del cuerpo. El cuerpo empezó a marchitarse más rápido de lo debido. La energía que fue succionada del cuerpo hizo que la piel se secara. La carne se seca y la piel se pega a los huesos. El pelo se cayó. Sam sacó la sangre que obtuvo de Maya y comenzó a inyectarla en un cadáver seco. Por supuesto, eso realmente no hacía que el cuerpo fuera tan diferente. Sam sólo está tratando de cubrir algunas bases con esto. Primero, el cuerpo es completamente irreconocible y los rastros de sangre y cabello que acaba de adherir le darán el olor y algo de aura. Sam destruyó el útero del cadáver y finalmente Sam cerró los ojos y dibujó una inscripción muy pequeña en la parte posterior del cadáver. Se disolvió en la columna y comenzó a crear una resonancia muy leve. La formación que imitaba la tenue aura residual de Maya. Guardó el cadáver preparado y luego pasó a recoger los cadáveres de todo el grupo. Usó el vagabundo dimensional para regresar y encontrarse con el subordinado del Capitán Ross. Entró directamente por la puerta principal de la posada y se reunió con el gerente. Dígales que la misión está cumplida. Eso es todo lo que dijo. Simplemente regresó a su habitación esperando la llamada. Pronto el gerente regresó corriendo a su habitación. Señor, el Capitán Ross lo está llamando. Lidera el camino. A Sam no le importó mucho la reacción del gerente. El gerente se queda estupefacto. No esperaba que Sam regresara en menos de una hora y dijera que la misión había terminado. Obviamente no es creíble. Pero si es así, entonces, a sus ojos, el alcance de Sam se multiplicó por mil. Sam caminó hacia el equipo del Capitán Ross. Dentro de la sala, hay diez personas sentadas en diferentes rincones de la sala. En medio de todo esto había un hombre detrás de una mesa. Tenía un aura de autoridad y arrogancia. Este gerente dijo que terminaste la misión. No lo creo. De verdad eres tan bueno. ¿Conoces las consecuencias de mentirme? Sam solo suspiró y agitó la mano. Un montón de cadáveres se amontonaron uno tras otro. Y de todos ellos, solo dos cadáveres llamaron la atención de ese tipo. El cadáver del objetivo, por supuesto. Luego está el cadáver que preparó el propio Sam. Actualmente, ese cadáver tiene el anillo espacial, la vestimenta y el cabello de un maya. El aura también es levemente similar a la propia aura de maya. El Capitán Ross obviamente la vio antes y cuando sintió su presencia, sintió como si hubiera caído en un sueño. Esto no es algo que esperaba. ¿De quién es este cadáver? Preguntó directamente señalándolo. Realmente no lo sé. Es así cuando llegué allí. Parece que hay algún ritual extraño y ella está en medio de un círculo de inscripción. Lo acabo de traer de vuelta. Siento que ella está relacionada con ustedes. De lo contrario, no hay razón para que la maten de una manera tan cruel. Tú y tú vienes conmigo. Vamos a encontrarnos con el joven maestro Chasin. Sam marqueó una ceja. Esto va mucho mejor de lo que debería. Sam ni siquiera sintió presión hasta ahora. En dos horas, fueron directamente a encontrarse con el joven maestro Chasin. Sam lo miró bien. Desde tu punto de vista, sus instintos le dicen que Chasin es bastante decente para su nivel. Pero todavía está débil. Su aura o comportamiento son los de un gran guerrero o un asesino. Es relativamente suave en ese sentido. Mientras Sam lo evaluaba, Ross ya completó los detalles. Chasin sostuvo su cabello rubio en shock mientras miraba a Sam una vez más. Intentó hacer palanca y comprobar el nivel de cultivo de Sam, pero no pudo hacerlo, lo que lo sorprendió un poco. Puedo saber quién eres y cuál es tu objetivo aquí. Una persona de tu poder definitivamente no debería carecer de oportunidades para trabajar como un mercenario normal. Verdalero. Me aburrí mientras viajaba. Escuché que hay algo de entusiasmo aquí. 25 organizaciones luchando entre sí. Una buena zona de guerra. Realmente no me importa por quién peleo. Tu ubicación es la más cercana para mí, así que tuviste suerte. Todos en la sala se sorprendieron. Casi todo el personal en la sala son subordinados leales y compañeros de Chasin o algunos ancianos del clan que lo apoyan. Esta debe ser su base de operaciones para esta guerra de gran escala. Sam miró a su alrededor mientras intentaba encontrar algún rastro de un niño. Parecía que estaba siendo demasiado obvio. ¿Estás buscando algo? Sam permaneció en silencio durante medio segundo y habló. No. Solo estoy calculando cuánto tiempo tomará matarlos a todos si quiero hacerlo. La respuesta de Sam trajo otro frío silencio a la habitación. Chasin sacudió la cabeza para salir del aturdimiento y miró a Sam. Sintió que había ganado un premio gordo. Sintió que esto es lo que estaba buscando y que la presencia de Sam solidificaría su posición en la guerra. Señor, seré sincero con usted. Quiero contratar sus servicios. Como quieres la guerra, puedes pelear mi guerra en mi nombre. Solo dime qué necesitas para eso. No me importa pelear tu guerra. Pero necesito que seas honesto conmigo. ¿Por qué carajo hay 25 organizaciones luchando por los niños pequeños? ¿Qué tienen de especial? Sam preguntó con tanta indiferencia como si realmente no pudiera verle el sentido. ¿Cómo sabes eso? De repente, Chasin se puso alerta. Las pulgas del siguiente reino conocen esta información. ¿Qué opinas? 25 organizaciones están luchando abiertamente. ¿Crees que la información está oculta? A estas alturas casi no hay secretos. Entonces, si me das una respuesta, puede que te apoye en todo momento. Y no trates de ignorarme. No puedes permitirme el lujo de tu valor. Entonces, cuando estés preparado para responder, puedes contactarme. Mientras tanto, me iré. Estoy hambriendo. Dijo Sam mientras se frotaba el estómago y salía de la habitación. Uno de los subordinados de Chasin, un guardaespaldas directo, quería hacer un movimiento. Detenerse y antes de que pudiera terminar la frase, una hoja de viento cortó el brazo que extendió. Sam ni siquiera intentó darse la vuelta ni hablar. Todavía se frota perezosamente el vientre y le cortan el brazo. Adiós. Eso fue todo lo que dijo cuando llegó a la puerta. Sam desapareció pero su imagen está grabada en sus mentes. Así, en un día, Sam ya se había colocado como un tipo misterioso y poderoso en la mente de unos estúpidos que iniciaron una guerra que está mucho más allá de su escala. Sam volvió a la cueva. Maya estaba meditando cuando él llegó y abrió los ojos tan pronto como sintió su presencia. Miró a Sam y sus ojos brillaron un poco. Sam la miró con el ceño fruncido y preguntó. ¿Qué estás haciendo? Te estoy investigando. Dijo en un tono muy tranquilo y pronto el brillo desapareció. Sam no se sintió bien con la acción. Tienes un aura divina que te envuelve. No es tuyo. Es casi como si hubieras estado en la presencia de Dios. Lo cual no debería ser posible. Habló en un tono confuso y sorprendido. Es casi como si estuviera perdida en un laberinto sin saber a dónde debe ir. Sam la miró y también se sorprendió un poco. Sabía que su cuerpo es especial. Pero incluso en el material proporcionado por Gambler, no hay mucha información al respecto. Su cuerpo es tan raro y tan anormal hasta el punto que los propios dioses no saben exactamente cómo se fiertan. Al menos eso es lo que supuso. Pero el hecho de que ella pueda decir que Sam ha estado en presencia de los dioses es muy impactante para él. Es algo que reveló algo sobre él sin que él lo intentara. Sam no respondió a eso y habló. Hablemos. Me puse en contacto con Chasín. Aunque no pude ver a tu hijo. Quiero saber más sobre estas personas antes de dar mi próximo paso. Maya quedó atónita. Ni siquiera supo qué decir por un momento y el hecho de que su pregunta no haya sido respondida ni siquiera se le ocurrió por el momento. ¿Entraste en contacto con Chasín? Maya se puso de pie ansiosa. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo te pusiste en contacto con él tan rápido? Ella empezó a hacer preguntas. Hay una sensación de vigilancia en su voz. Comenzó a tener una ligera sospecha de que Sam ya estaba relacionado con Chasín y todo el asunto. Pero cuando recordó el mensaje que tenía en su mente al tocar el sobre, desapareció. Yo tengo mis maneras. Sin embargo, tu sangre, ropa y cabello ayudaron mucho. De todos modos, actualmente estamos en una situación semicontractual en la que tengo una ligera ventaja porque él me necesita más que yo a él. Ya establecí esa situación. Entonces, si me das más información sobre él, me ayudará mucho. Realmente no sé mucho sobre ellos. Llegué a este reino como peregrinación tras la desaparición de mis padres. ¿Desaparición? Fueron a explorar un reino completamente nuevo y nunca regresaron. ¿Un nuevo reino? Sí, se ha conectado un agujero de gusano espacial de un nuevo reino a nuestro reino. El reino está cerrado al resto del mundo y las civilizaciones de su interior están en contacto solo con las otras civilizaciones dentro de ese reino. No tenían contacto exterior. Pero después de un tiempo, el agujero de gusano se cerró. Nunca regresaron. Sam sintió curiosidad por esto. Ya se cruzó una vez con uno de los reinos cerrados. El lugar donde aprendió a tejer. Pero no tuvo tiempo de explorar esta línea de investigación. De todos modos, incluso si has venido aquí en peregrinación, deberías haber estado en contacto con estas personas a pesar de que te obligaron. No importa cuán pequeño sea el detalle, házmelo saber. La mayor información que podrías obtener de mí es su rutina diaria, sus hábitos alimenticios y algo de información sobre su temperamento. Principalmente información personal de los hombres que me violaron para concebir. No sabré mucho sobre la información organizacional. Puedo decirte todo lo que sé. Pero no creo que sea útil. Sam no pudo evitar reírse ante la información. Oh, no sabes para qué podría usarse esa información. Solo dime todo lo que sabes. De hecho, podemos llevar a una persona a la vez. Concéntrate todo lo que puedas y dame toda la información que tengas sobre Chasín. Desde su apariencia hasta sus hábitos de sueño, me gustaría saberlo. No omitas ningún detalle. Maya guardó silencio por un minuto y habló. Chasín es el chico más talentoso de su organización. Al menos eso es lo que escuché. Pero no tuvo suficiente influencia ni apoyo porque su padre está muerto. Incluso para utilizarme, tuvo que competir con todo tipo de estratagemas políticas y aplastar al resto de sus compañeros de su generación con una fuerza abrumadora. Parece que cuando se trataba de mí, el antepasado del clan salió de su reclusión y celebró la competencia en la que Chasín tuvo éxito. Y lo aprendí todo porque él constantemente divagaba sobre esto. Se queja mucho y piensa constantemente que la vida es injusta con él. Es ambicioso y tiene mucha fuerza, pero no tiene inteligencia. Tiene demasiadas personas que reclutó y que hacen las ofertas por él. Lleva un tipo de ropa muy especial extraída de una seda especial y come mucho. Incluso cuando no es necesario, anhela las delicias. Eso es todo lo que sé sobre él. Sam escuchó todo y asintió. Eso es mucho y estoy seguro de que es muy útil. ¿Dónde crees que está el niño en este momento? No sé. Pero si tengo que adivinar, el niño podría estar en la sede de su clan. Entonces, trató de mantenerte con vida. ¿Por qué es eso? Yo tampoco lo sé. Pero lo hago por placer físico. Sam asintió y esperó un momento antes de preguntar. ¿Cómo es tu destreza en la batalla? Maya no sabía cómo responder a eso. Después de pensarlo un poco, ella respondió. Mi nivel de cultivo es decente, lo cual ya sabes, pero entre mis compañeros, no creo que me vaya tan bien. Puedo encargarme de un gran margen de mis compañeros, pero si una persona capacitada hace un movimiento, me resultará muy difícil tratar con ellos. Entonces, ¿tu constitución no tiene ninguna ventaja especial en la batalla? No sé si cuenta, pero en realidad puedo manejar múltiples elementos. Mi núcleo no tiene una sola afinidad significativa con los elementos. En cambio, es casi como si pudiera comunicarme con diferentes energías elementales de la naturaleza para que luchen por mí. ¿Puedes controlar múltiples elementos? Esta es otra sorpresa para Sam. Cerró los ojos y pensó en algo. Si ella pudiera hacer eso, entonces eso significa que su cuerpo no es exactamente normal. Su cuerpo definitivamente no forma parte de ninguna constitución que él conozca. ¿Puedes mostrarme un ejemplo? Quiero ver qué tan buena es tu habilidad. Sí, pero en realidad no es una gran habilidad para una batalla larga. Trena demasiada energía. Mientras hablaba, cerró los ojos. La energía surgió y una llama de color rojo oscuro apareció a su alrededor. Seguido por un gran muro de tierra que apareció detrás de ella. Sam lo mira con su visión energética y puede ver lo que está sucediendo. Como ella dijo, él no puede ver su energía espiritual transformándose en estos ataques. En realidad, estos ataques se forman de la nada a partir de la energía del propio entorno. Esto es mucho más sencillo que la nueva técnica de Sam que utiliza resonancia de energía, pero hay una cosa que Sam observó. Su energía se está consumiendo aunque no esté directamente relacionada con los ataques. En cambio, está siendo consumido por su propio cuerpo. Es casi como si estuviera ardiendo y podía sentir que su alma estaba reaccionando a esa energía. Es casi como si el alma tomara la energía como combustible y dominara la naturaleza. Ciertamente, esto no es posible para Sam. Apenas puede dejar que su alma y su energía mental se conecten con el entorno y lo hagan resonar como él quiere. Muchas teorías comenzaron a formularse en su cabeza. En ese momento, Sam de repente sintió algo. La estatua de Lucifer brilló en ese momento y el tiempo pareció haberse detenido. Hola Sam, ¿cómo estás? Espero que te haya gustado la tarea que te encomendé. No ha pasado ni una hora desde que comencé la tarea. ¿Por qué me estás preguntando esto? ¿Qué deseas? Sam preguntó molesto. Lucifer se rió entre dientes y dijo. Parece que estás interesado en saber más sobre su cuerpo, así que vine aquí para hacer un trato. ¿Un trato? Sí, ¿no lo sabes? Conceder favores y deseos en realidad es lo mío. Me gusta hacer eso por la gente. Así que tengo un trato para ti. Trae a uno de los niños mañana y te haré saber qué tiene de especial su cuerpo. ¿Quieres aceptar este trato? Sam pensó por un momento y dijo. Seguro. ¿Por qué no? Bien. Nos vemos mañana entonces. Lucifer desapareció del lugar y el tiempo se reanudó. Me despediré. Descansa y recupérate. Sam le dijo a Maya y se fue. Sam regresó a la ciudad. Fue directo a la barra. Él ya sabía que el personal del bar trabaja bajo las órdenes de Chasín, así que pensó en algo y sacó una de las bestias de la dimensión divina. Ahora, hay un mundo propio dentro y la mayoría de las bestias que está criando ni siquiera son para la batalla. Son sólo para su consumo. Tomó una gran bestia parecida a un pez y la colocó sobre el mostrador. Dile a tu chef que me cocine este. Quiero que sea picante. Hizo una pausa y pensó en algo antes de sacar una jarra de vino. Dile que use esto para cocinar. Si lo hace bien, le recompensaré con otra tinaja de este vino. Se comportó como si fuera dueño del lugar. Pero el personal del bar no se ofende en lo más mínimo. Chasín ya dio órdenes de informarle cada vez que Sam llegue al bar. De hecho, quería hablar con Sam inmediatamente después de irse, pero Sam desapareció y Chasín no tiene forma de contactarlo directamente. Sólo rezó para que Sam apareciera lo antes posible y así fue. Una camarera se acercó a Sam. Señor, le reservamos nuestro stand VIP. El Capitán Ross ha declarado que debemos brindarle el mejor servicio posible. Por favor déjeme acompañarle a su stand. Allí te servirán la comida. Sam sonrió y siguió a la camarera. Llegó al stand y esperó 20 minutos antes de que una deliciosa fragancia llegara a su nariz. Le llegó el pescado grande que estaba perfectamente cocinado. Y como si fuera una señal, el Capitán Ross también llegó junto con otra persona encapuchada. Sam lo miró y sonrió. No pensé que vendrías tan rápido. La persona encapuchada se reveló. No es otro que el joven maestro Chasín. Chasín queda atónito por un momento. Ni siquiera notó la declaración de Sam mientras fijaba sus ojos en el pez. Ven y únete conmigo. Dijo Sam con una sonrisa y el Capitán Ross le dio un codazo a Chasín. Andos, Sam abajo y Chasín hablaron. Señor, seré honesto con usted. No tengo la libertad de compartir toda la información sobre esta guerra. Pero todo lo que puedo decirte es que los siete clanes de esta región obtuvieron recientemente algunos tesoros. Pueden aumentar significativamente nuestra fuerza en los próximos años. Las demás organizaciones no pueden soportar esto y están tratando de luchar con nosotros. Esa es la razón de la guerra. En cuanto a cuál es el tesoro, no puedo compartir la información ya que involucra muchos de los secretos de nuestro clan. Realmente apreciaré su ayuda y puedo garantizarle que puedo compensarlo lo mejor que pueda. Sam simplemente se rió entre dientes. De hecho, se muestra un poco escéptico acerca de que todo este plan funcione desde el principio. Sabía que la impresión duradera quedará como una persona misteriosa definitivamente ayudará, pero después de enterarse de la situación de Chasín por medio de Maya, está seguro de que esto funcionaría. En una organización que constantemente socava la autoridad, ya es un milagro que tenga a estos pocos ancianos bajo su mando. Sam está seguro de que debería haber algunos cultivadores poderosos del plano astral en la etapa máxima dentro del clan que está siendo dirigido por un cultivador del plano divino. Incluso si ese cultivador del plano divino es sólo una etapa inicial. Entonces, en este momento la fuerza de Sam es algo que Chasín necesita desesperadamente. Sam decidió usarlo en toda su extensión. Mientras Sam permanecía en silencio, Chasín seguía distrayéndose con el fragante olor a pescado. Sam se dio cuenta de esto y sonrió. Podemos hablar más tarde. Comamos. Conseguí este pez de un reino diferente. No lo encontrarías por ningún lado aquí. Así que pruébalo. Chasín ni siquiera dudó antes de darle un mordisco. Cerró los ojos y lo saboreó con todo su corazón. El Capitán Ross está un poco avergonzado. El deseo de Chasín de comer alimentos como este es algo antinatural. Una persona en su nivel de cultivo debería al menos tener algo de autocontrol. Pero este tipo es tan adicto a comer que incluso en esta situación se concentra más en el pescado que en Sam. Sam asintió ante esto. Esto es exactamente lo que quería probar. Que Maya diga siquiera que a este chico le gustan mucho las delicias, para una persona como Maya que está en la peor situación de su vida, es muy natural que se olvide de muchas cosas insignificantes. Por eso Sam pensó que cualquier información que ella diera sería importante por pequeña que pareciera. Y su suposición es correcta. Este tipo es un adicto a la comida. Incluso cuando estaba violando a una mujer, la mujer realmente se dio cuenta de esto. Está bien, ya que estás siendo honesto conmigo, lucharé por ti. Pero antes de eso, necesito saber algunos detalles más. Por favor, pregunta. ¿Quiénes son los rivales que tienes dentro de tu familia y quiénes son los aliados? Necesito conocer estos detalles para poder estar atento a quién se acerca a mí y qué intenciones. Por lo general, no me gusta mucho involucrarme en asuntos políticos. Así que si alguien se acerca con estas ofertas de mierda, no lo tomaré a la ligera. Chasin y el Capitán Ross intercambiaron una mirada. No sabían cómo reaccionar por ahora. A pesar de que Chasin odiaba a los miembros de su propio clan, realmente no se sentía cómodo dando todos los detalles sobre sus rivales dentro del clan a un extraño. Sam notó su vacilación y sonrió. Está bien, entonces puedo entender por qué te sientes incómodo, entonces dame un asistente que esté al tanto de la situación de tu clan, si alguien se acerca a mí con alguna agenda, debería estar aquí para advertirme. ¿Eso funciona para ti? Chasin todavía está un poco confundido. Después de todo, si Sam realmente va a luchar por él y cumplirá su palabra, ¿por qué es necesario que interactúe con personas con una agenda determinada? Todo lo que Sam dijo es que esta mierda le va a molestar. Créeme, definitivamente quieres mantenerme informado sobre esto. Si alguien de tus aliados me molesta, simplemente le daré una advertencia y lo dejaré ir. Pero si no es uno de tus aliados, entonces hay algo más esperándolos. No soy una persona de buen carácter. Chasin vaciló un poco, pero el Capitán Ross le indicó algo y él asintió. Está bien, asignaré a uno de mis guardaespaldas para que esté contigo, él te informará los detalles si alguien se acerca a ti. Sam asintió y dijo. Está bien, entonces me gustaría entrar en acción de inmediato. ¿Hay algún lugar donde necesites que esté ahora mismo? Sí, la persona que acabas de matar tiene un hermano. Es una amenaza real para mí si considero a los pares de esta organización rival. También juega un papel muy crítico en la estrategia de guerra. Tiene muchos mercenarios que actualmente trabajan bajo sus órdenes. Mi plan es asesinarlo y tomar el control de estas fuerzas mercenarias. Después de todo, estas personas solo quieren que les paguen. Pero, por supuesto, para eso necesitamos establecer una conexión adecuada con estos grupos. Entonces, el Capitán Ross te seguirá en esta misión. Si puedes infiltrarte y asesinar a ese joven y capturar a su asistente, el Capitán Ross se hará cargo a partir de ahí. Estableceremos una reunión con los líderes de las fuerzas mercenarias y los contrataremos nosotros mismos. El único inconveniente es que el asesinato debe ser lo más silencioso posible. Si nadie sabe que estos mercenarios ya cambiaron de bando y están trabajando para nosotros, entonces la otra organización todavía se engañará de que son su fuerza. Serán mucho más abiertos y vulnerables, lo que será una gran oportunidad. Está bien, entonces dame más detalles y lo terminaré. El Capitán Rosa Cohn pergaminó y se lo dio a Sam. ¿Dónde está ahora? No sabemos la ubicación exacta, pero la información es que sus hombres ya se trasladaron a la ciudad cercana. Esa es una de las ciudades que todavía están bajo nuestro control, pero las operaciones clandestinas están bajo el control de una parte neutral e independiente. Parece que está intentando establecer una conexión con el líder de esa fuerza. Entonces, podríamos encontrar una pista si investigamos allí. ¿A qué distancia está esta ciudad? Si tomamos nuestro águila negra, llegaremos allí en 20 minutos. Vámonos entonces. Solo dame la información sobre estas fuerzas subterráneas en camino. Los utilizaremos para descubrir la pista que estamos buscando. Sam se sentó junto con el Capitán Ross y Chasin mientras viajaban a lomos de una gran águila. Es rápido, pero no tan rápido como Sam estaba acostumbrado a viajar. Incluso podría considerarse lento a los ojos de Eski y Yanu. Después de unos 20 minutos, finalmente pudieron llegar a los alrededores de la ciudad. Sam frunció el ceño y preguntó. ¿No creen que se están acercando demasiado? ¿Qué pasa si nos ven? Antes de que Chasin pudiera responder, ya vieron un par de pájaros volando desde el otro lado. Sam ni siquiera sabía qué decir. Casi parecía como si lo hubiera maldecido. Chasin aterrizó su águila inmediatamente en el bosque y los tres comenzaron a huir de la ciudad. Ellos son miembros de tu clan, ¿verdad? Sí, el guardia del gorrión rojo. Son los guerreros de nuestro clan. Pero no estamos seguros de si me son leales. Mi presencia en la ciudad será un poco problemática si son leales a uno de mis primos u otros mayores a los que no les agrado. Entonces, ¿por qué volaste tan abiertamente? Preguntó Sam mientras intentaba encontrar una manera de llegar a la ciudad sin ser visto. Ahora que ya los vieron, seguramente explorarán un poco las áreas. Especialmente cuando toda la atmósfera está tan caldeada por la guerra. Está bien, separemonos por ahora y reunámonos en la entrada de la ciudad. No nos dejemos atrapar. Si pueden disfrazarse, háganlo. Si no puedes, me mudaré solo y podremos encontrarnos en la ciudad. Está bien. Sam también los dejó. Se convirtió en una sombra y desapareció. En pocos minutos ya se encuentra en la entrada de la ciudad. Esperó un rato antes de que Chasin y Ross llegaran disfrazados. Los tres entraron a la ciudad con cuidado. Mientras tanto, la vigilancia en el cielo se ha duplicado en este corto periodo de tiempo. Sam sabía que las cosas son mucho más serias de lo que parecen. Ahora mismo todo parecía que todavía quedaba algo de paz. Pero en el fondo hay demasiado caos y la paz es casi inexistente. Lo primero que hicieron fue, por supuesto, ir a los barrios bajos y meterse en el bar donde se reúnen la mayoría de los matones. Sam una vez más dejó que sus sombras y fantasmas hicieran el trabajo por él. Los dejó para reunir pistas. Pero esta vez, no los dejó moverse por toda la ciudad, sino que los concentró a todos estrictamente en esa calle. Según Chasin, este es el lugar donde se reúnen los lacayos de esta fuerza clandestina para hacer de todo. Comer, beber, dormir y hablar de negocios. Entonces, dejó que las sombras y los fantasmas encontraran aquí la mayor cantidad de información posible. Siempre que encuentren algún nombre o una persona que tenga un rango más alto en la organización que tenga la fuerza suficiente para hablar con el líder de la misma, entonces él puede tomar las cosas desde allí. Esperaron en ese bar durante más de una hora y Sam ya tiene buenas noticias. Una de las figuras semicentrales de la organización accedió a una habitación oculta donde se encontró con la persona central. ¿Sabes quién es Laya? Sam les preguntó a Chasin y Ross. Sí, la segunda al mando y esposa de la fuerza clandestina. ¿Cómo sabes ese nombre? Acabo de recibir algo de información. Tuvimos mucha suerte aquí. De hecho, Laya dio órdenes de estar atentos a cualquier persona sospechosa que ingrese a la ciudad en este momento. También emitió una orden para conocer si hay algún cambio en la actividad gubernamental. Parece que están celebrando una reunión secreta de alto perfil. Los rangos inferiores de la organización acaban de recibir la orden. Es bueno, llegamos a esta hora y nos colamos sin que nos vieran. Les habríamos alertado si realmente hubiéramos encontrado al pájaro abiertamente. Ya le puse cola a una persona llamada Grimm. Podría darnos más información pronto. De todos modos, ¿tiene alguna información sobre dónde se llevan a cabo estas reuniones? Estoy seguro de que el gobierno tiene suficiente conocimiento sobre el movimiento clandestino para coexistir así. Podríamos tener. Necesito consultar con las autoridades locales. Entonces la información de mi presencia podría filtrarse aquí. No te molestes entonces. De todos modos, es posible que ni siquiera celebren las reuniones allí. Solo me preocupa cubrir todas las bases. Entonces, esperemos que la cola de Grimm golpee algo. Chasin y Ross intercambiaron una mirada. Sam nos está poniendo nerviosos. Después de todo, les resulta un poco difícil creer que Sam ni siquiera visitó este lugar y que ya conoce los nombres de Laya y Grimm. Es increíble en todos los sentidos. Esto hace que vuelvan a surgir sus sospechas. Incluso quisieron expresar sus opiniones e incluso se piensa en echarse atrás. Pero a Sam no le importaba. Si quisiera matarlos, ya los habría matado. De hecho, esa sería la forma más sencilla para él de obtener el primer hijo. Podría matar a este tipo, capturar sus recuerdos, descubrir dónde está el niño y luego idear un plan a Correa eso. Pero sabía que, a largo plazo, trabajar con este tipo aporta más beneficios. Podría usarlo como frente para lidiar con algunos de los objetivos con los que necesitaría lidiar en el futuro y también puede estar allí adentro y alimentar la guerra para que se enfurezca más y avance en su dirección. Por la noche, si realmente no podía encontrar ninguna pista positiva desde aquí, definitivamente tomaría algunas medidas drásticas. Mientras pensaba, de repente sintió algo más. El tipo llamado Grimm parecía tener órdenes diferentes y se dirige hacia la entrada de la ciudad. Esto hizo que Sam se sintiera un poco preocupado. Esperaba que este tipo estuviera en la reunión y proporcionara una pista directa al equipo de mercenarios. Pero parecía estar saliendo de la ciudad. Sam no quería perder esta oportunidad. Solo tiene hasta el día siguiente para terminar la tarea y obtener esa información de Lucifer. De ninguna manera va a dejar pasar esa oportunidad, así que decidió improvisar. Quédate aquí. Estaré detrás. Les dijo a ambos y salió corriendo del bar. Luego se convirtió en una sombra y se deslizó por las calles antes de llegar a la puerta de la ciudad. Salió de la ciudad y esperó a que saliera Grimm. Mientras tanto, Chasín se puso un poco inquieto. Todo lo que hizo Sam lo puso de los nervios y aumentó su ansiedad. No podía quedarse quieto y decidió intentar encontrarle algún sentido a lo que estaba sucediendo. Envió a Rosa a traer en secreto a uno de sus miembros dentro de la autoridad de la ciudad. De vuelta en la puerta de la ciudad, Sam vio como Grimm huya montado en un buitre. Su suposición es correcta, este tipo se irá a otra parte. Sam sacó su presagio y fue tras él. No le tomó mucho tiempo alcanzarlo y Grimm, quien notó esto, se detuvo y se giró para enfrentar a Sam directamente. ¿Quién eres? ¿Por qué me sigues? Sam solo sonrió y dijo. Necesito información y me gustaría que me la pudieran dar. No respondiste mi primera pregunta. ¿Quién eres? Me llamo Sam. Ahora, sé que no darás la información solo porque te lo pedí, así que hagámoslo más fácil para ambos, porque tengo poco tiempo. Una forma de hacerlo es que puedas venderme la información si estás en ese negocio. Puedo pagarte lo que me pidas y podemos seguir nuestro camino como si nunca nos hubiéramos conocido. Pero no intentes engañarme. Sabré si estás mintiendo. El segundo método es que te mato y tomo la información de tu alma. ¿Cuál prefieres? Grimm frunció el ceño y miró a Sam con frialdad. Ya no me importa quién eres. Una cosa que sé es que eres un jodido retrasado. No elegí ninguna de esas opciones. Dado que acudiste a mí en busca de información, es posible que tengas una ligera idea de quién soy. Entonces, apártate de mi camino y aprende más sobre mí. Al menos estarás vivo. Tan pronto como habló, Sam hizo su movimiento. Grimm ni siquiera pudo parpadear antes de que Sam ya se dirigiera hacia él y le cortara el cuello. Grimm abrió mucho los ojos y trató de usar sus manos para cerrar su cuello. Como dije, tengo poco tiempo. Sam simplemente dijo eso y dio una rápida vuelta. La cabeza del buitre se desprendió y luego se estrelló. En los siguientes minutos, Grimm simplemente murió en el lugar y Sam usó la extracción de alma para obtener la información requerida. Después de absorber la información, se sintió aliviado de no haber dejado ir a este tipo. Porque va a emprender una misión realmente grande que habría tardado una eternidad en terminarse. Pero ahora tiene información nueva y útil que puede utilizar para acelerar un poco las cosas. Mientras se dirigía a la ciudad, procesó toda la información y no pudo evitar reírse. Se acaba de dar cuenta de lo estúpido que es realmente Chasín. Este tipo ni siquiera conoce la situación en su patio trasero. Sam regresó apresuradamente a la ciudad para reunirse con Ross y Chasín. Pero cuando llegó a la barra, había otro que recién se levantaba de su mesa. Sam frunció el ceño y preguntó. ¿Quién es ese? Chasín tragó saliva y dijo. Logramos encontrar a uno de nuestros espías dentro de la ciudad. Nos comunicamos con él para ver si podemos obtener alguna ayuda. Aquí desempeña el papel de un oficial corrupto, por lo que tiene algunos vínculos con la organización clandestina. El ceño de Sam solo se hizo más profundo al escuchar esto. ¿Qué tan profundo es su papel en esta ciudad? ¿Qué tan estrecha es su conexión con el metro? Tiene un rango bastante decente. Pero más que eso, puede manejar a un grupo de sus superiores sin problemas. Entonces, el grin que mencionaste en realidad tiene algún contacto con él. Sam suspiró exasperado ante esto. ¿No estaban aquí cuando les dije que se quedarán aquí? ¿Por qué saldrías del camino y llamarías a ese tipo? Dije que estoy recibiendo la información. ¿Por qué harías esto? Sam sintió que este tipo es un completo idiota. No es de extrañar que incluso con los mejores talentos sus pares lo aplasten con la política. ¿Por qué? ¿Qué hay de malo en obtener información de mis informantes? ¿Por qué él no es tu informante? Necesitamos salir de esta ciudad, si no quieres llamar la atención. El informante que mencionaste no es tu hombre e incluso la organización clandestina no es neutral. En realidad pertenece a tu prima Shijin. Están operando según sus malditas órdenes. Acabo de recibir la información directamente de Grin, cada uno de los topos que supuestamente están trabajando para otros jóvenes maestros en la ciudad son en realidad agentes colocados por su organización clandestina. Lárgate de la ciudad ahora mismo. Yo me encargaré de esto. Mientras hablaba, Sam desapareció repentinamente del lugar. Usó el elemento espacial para reaparecer fuera del restaurante y luego usó el elemento de sombra para moverse por las calles. Ni siquiera se molestó en ocultar sus poderes. Todos los espectros y las sombras que se extienden fueron llamados para encontrar a este hombre mientras avanzaba hacia una dirección en particular. Al lugar donde Grin solía reunirse con estos informantes para obtener la información. Realmente no vio la cara de este tipo y por supuesto, ese tipo también se está cubriendo con una capa muy bien diseñada. Sin centrarse en ello, no podría haber visto su rostro. También sintió que debería haber dejado que una de las sombras siguiera a ese tipo justo después de la situación. Entonces habría sido mucho más fácil matarlo. Pero al menos sabe cuál será el destino. Sam no tardó mucho en llegar a ese lugar. En realidad es una posada en una zona inusual de la ciudad. Es principalmente una zona residencial que no es realmente un lugar donde normalmente se encuentran posadas. Se paró frente a la posada y sólo entonces notó algo. Sintió como si alguien lo estuviera mirando y no es sólo desde una única dirección. Hay un montón de gente centrada en él. Frunció el cero sin saber para qué sirve esa atención. Pero antes de que pudiera intentar entender lo que estaba pasando, el objetivo que venía buscando llegó al lugar. El objetivo también está bastante agitado. Miró a su alrededor y luego notó a Sam. Sus ojos se abrieron cuando se puso alerta. Sam frunció el ceño ante esto. El otro parecía haberlo reconocido ya. No dudó más. Su cuerpo brilló con una luz dorada y activó la fusión elemental de luz. Atravesó directamente el pecho del objetivo dejando un enorme agujero. Reapareció detrás de él y usó la extracción de alma para obtener los recuerdos de este tipo. En ese momento, sintió una intensa cantidad de intención asesina pululando por él desde diferentes lados. Todas las personas que se concentraron en él antes corren hacia él salvajemente. Sam activó el elemento espacial y desapareció del lugar. Apareció al final de la calle. Para entonces, casi cinco personas llegaron al lugar en el que se encontraba anteriormente. Sacó su arco y cerró los ojos mientras su energía se movía de cierta manera por todo su cuerpo. Se podía ver directamente desde afuera como la energía se movía como una ola y entraba lentamente en la flecha. Antes de que se dieran la vuelta y corrieran hacia él, Sam disparó la flecha. Mientras la flecha avanzaba, las llamas doradas a su alrededor comenzaron a crear cuatro chispas doradas más en el aire y pronto cuatro flechas doradas en llamas más aparecieron de la nada mientras disparaban a las cinco personas. Las llamas doradas empezaron a quemarlos. Las calles se llenaron de sus gritos mientras intentaban apagarlo. Para entonces, todos en la calle ya habían centrado su atención en Sam y los cinco hombres en llamas. Sam entró en modo sombra una vez más mientras se dirigía a la puerta de la ciudad donde Chasín y Ross estaban esperando. Ni siquiera se molestó en esperar o mantener la discreción mientras aterrizaba directamente ante Chasín. Cuando Chasín miró a Sam, notó que su expresión no es tan buena. Frunció el ceño y sintió que su corazón se aceleraba con temor. Tan pronto como Sam dijo que su informante es solo un lacayo de la organización clandestina, supo las ramificaciones de lo que hizo. Ese y antes de que pudiera siquiera abrir la boca, Sam ya lo agarró por el cuello y lo levantó del suelo. Ross quedó atónito y quiso detener a Sam. Sam. Pero sintió que la intención asesina lo ahogaba. Por un segundo sintió como si lo estuvieran ahogando en un mar de sangre. Casi podía sentir como sus pulmones se llenaban de sangre. Se sacudió del aturdimiento mientras miraba a Sam en estado de shock. Solo entonces se dio cuenta de que ya había caído al suelo. Está sacudido solo por la intención asesina. Y eso ni siquiera está centrado en él. Sam miró a Chasín, quien parecía estar a punto de echar espuma por la boca, y dijo. ¿Cómo carajo te atreves? Toda tu vida podría venderse y todavía no puedes permitirte mi ayuda. Es pura generosidad que intenté ayudarte y te atreviste a cavar agujeros detrás de mí. ¿Quién te crees que eres, maldito gusano? Te lo digo ahora mismo. A partir de este momento, tú y yo somos enemigos. Te dejaré ir ahora. Pero la próxima vez que te vea, vas a morir. No me importa si eres el joven maestro Chasín que recibió la bendición divina. No me importa si eres el genio más grande de tu clan. Ninguno de tus ancestros podría impedirme quitarte tu patética vida. Bam mientras hablaba, lo golpeó con fuerza contra el suelo. Chasín sintió como si todo su cuerpo temblara. Aparecieron grietas en el suelo y está bastante seguro de que al menos una docena de sus huesos están rotos. Sam regresó a la ciudad como si nada hubiera pasado y llegó al mismo bar donde anteriormente se sentó con Chasín. Cuando visitó el lugar por primera vez, no llamó ninguna atención. Simplemente parecía otra persona más en la mezcla. Pero ahora todos lo están mirando. Observó que la noticia se extendía como la pólvora dentro de la ciudad a través de sus sombras y almas. En particular, las noticias entre el círculo de delincuentes. Sam se sentó allí abiertamente mientras bebía una jarra de vino tras otra. Mientras tanto, Ross inmediatamente cargó a su joven maestro y decidió mudarse. Sabía que una vez que se supiera la noticia, no habría forma de que pudieran estar seguros aquí. Es posible que los guardias de la ciudad que vieron toda la conmoción ya hayan transmitido la información a las autoridades y todas las autoridades son muy leales a Chasín. En poco tiempo, tal como esperaban Ross y Sam, la información pasó a través de las autoridades y también de los matones. Sam permaneció en el bar durante más de una hora. Aunque parecía un tipo irritable que se bebe su ira, está extremadamente tranquilo. De hecho, estaba frustrado por la ingenuidad de Chasín. Pero eso es solo todo. Esa pequeña frustración no es suficiente para volverlo loco. Es demasiado inteligente para cometer un error de novato. La razón por la que actuó de esa manera es que mientras mataba al informante y a las cinco personas pensó en algo. Tiene un límite de tiempo muy corto para conseguir a uno de los niños y necesita una forma muy rápida de hacerlo. De hecho, trabajar con Chasín le dará muchos más beneficios en el futuro, pero Chasín sospecha mucho de Sam. Llegó al punto de que le preguntó a su informante sobre Sam e incluso lo describió con gran detalle para confirmar que la información no había visto a Sam en ningún lugar de la ciudad antes. Incluso reveló parte de su plan, lo que hizo que el informante revelara los detalles al resto de sus colegas en el círculo clandestino. Es por eso que Sam fue reconocido instantáneamente y fue atacado. Cuando Sam se dio cuenta de esto, decidió aprovecharlo. Después de todo, hay un viejo dicho, el enemigo de mi enemigo es un amigo. Aunque Sam no creía en ese sentimiento, está seguro de que lo aprovechará al máximo. Después de esa hora, Sam también empezó a pensar en contingencias. Si las cosas realmente no salen como esperaba en la nueva media hora, decidió hacer otra cosa. Pero él no tenía que hacer eso. Porque alguien entró por esa puerta en esa hora y todo el bar se vació inmediatamente. Un joven que llevaba una capa caminó hacia Sam y detrás de ese joven había un hombre y una mujer. El joven se sentó junto a Sam y chasqueó los dedos. La camarera atropelló con una jarra del vino más caro. Se sirvió un vaso para él y otro para Sam antes de hablar. Sam no tomó el vaso y lo miró. No tomó bebidas gratis. No lo consideres una bebida gratis. Piense en ello como parte de nuestra negociación. Tampoco negocio con extraños. Pero lo hiciste con mi idiota hermano Chasín. Entonces, ¿eres Chasín? Sam preguntó como si estuviera un poco sorprendido, luego miró a las dos personas detrás de Chasín y preguntó en un tono confundido. Pero y pero ¿qué estoy haciendo con los líderes de la organización clandestina? Son una oposición controlada que yo mismo cree. Sabes, nunca me importó mucho esta ciudad y su gente. Lo único que quería eran sus ingresos, pero quería todos los ingresos, tanto blancos como negros, buenos y malos. Entonces, este es el mejor método para hacerlo. Ahora que tu duda está despejada. ¿Por qué no aclaras una de mis dudas? ¿Qué hace un tipo como tú, un experto como tú, con mi idiota hermano? Solo quería pelear y él dijo que me proporcionaría el lugar. Eso es. Chasín está desconcertado. ¿En realidad? Sí. Eso es todo lo que hay que hacer. Es solo un encuentro casual. Ross me ofreció la misión de asesinar a alguien, se supone que ese tipo es un joven maestro. Fui allí esperando una pelea, pero murió en minutos. Luego, Chasín me ofreció una pelea adecuada, pero antes de eso, resultó ser una comadreja. PFFT y Chasín se echó a reír. Mi hermano. Adena. De hecho, eres más estúpido de lo que pensaba. Entonces, ese tipo logró ponerte las manos encima en un día e incluso logró deshacerse de ti en solo unas horas y no pudo obligarte a hacer nada sustancial. En realidad, supongo que es por mi bien. Ahora bien, este resultó ser mi encuentro casual. Sam no dijo nada. ¿Qué tal si peleas por mí entonces? Por lo que viste, ya debes haber sabido que soy más inteligente y no sería tan estúpido como él. ¿Por qué no luchas por mí? De hecho, ni siquiera tienes que luchar por mí durante toda la guerra. Solo te necesito por una semana y te prometo que te daré la pelea de tu vida. ¿La pelea de mi vida? No dudo que alguien debajo del plano divino pueda hacer eso. He estado buscando eso durante meses. No confío en ti más de lo que confío en tu estúpido hermano. Por supuesto, no espero menos. Por eso te demostraré que puedes conseguir la pelea de tu vida. Antes de seguir hablando, quiero preguntar algunas cosas. Por favor. ¿De qué se trata exactamente esta estúpida guerra? ¿Por qué quieres saber? Shijin preguntó con interés. Si quieres que te dé la oportunidad de hacerme confiar en ti, ser honesto conmigo será un buen comienzo. Bien. Están peleando por un grupo de niños. ¿Quiénes se supone que son talentos divinos? Mi hermano tuvo un bebé con un oráculo divino y también los jóvenes maestros de los seis clanes restantes. Ahora los otros 18 clanes están tratando de hacerse con estos bebés. Seguramente ahora no estás interesado en esos niños, ¿verdad? Sam ni siquiera se molestó en responder. Se reclinó en su asiento y pensó por un momento. Actuó como si la situación no le importara nada. ¿Estás interesado en esos niños? Claro que soy yo. Tengo un plan y, de hecho, una vez terminada mi reunión con usted, estoy a punto de implementar gran parte de ese plan. De hecho, si estás de acuerdo conmigo ahora, puedes tener tu primera gran pelea allí. Sam frunció el ceño y pensó por un momento. ¿Por qué no haces un contrato de alma? No quiero lidiar con otra comadreja. Shijin simplemente sonrió y terminó el contrato del alma. Tiene esa sonrisa en su rostro e internamente sólo piensa en una cosa. Las cabezas musculosas son las mejores. Sí, en su opinión, Sam es sólo un cabeza musculosa. Una persona que no tiene otra ambición que simplemente buscar al próximo chico al que vencer. Shijin creía totalmente que se estaba desperdiciando talento en esas personas. Pero al menos, son lo suficientemente ingenuos como para que él los use y pueda tragar la píldora. Se sintió bastante satisfecho con eso. Si tan sólo supiera, si tan sólo supiera quién es Sam, de acuerdo, vamos. Tendrás tu primera pelea hoy. Sam salió con esa gente. No pudo evitar negar con la cabeza ante lo ridículo que es todo esto. En sólo unas horas, mató a un grupo de personas, se puso en contacto con uno de los objetivos clave, unió fuerzas, se peleó y se unió a otra persona. El hecho de que haya aparecido en una zona de guerra candente es una gran ventaja. De lo contrario, esto nunca sucederá en un escenario normal. A estas personas les llevaría días confiar en alguien como Sam, que tiene tanto poder y que acaba de surgir de la nada. Por eso incluso ahora están intentando utilizar a Sam sólo para esta guerra. A sus ojos, no es más que otro mercenario más al que están contratando. Pero Sam tiene planes más grandes en mente. Aunque esta vez no siguió un proceso rígido y está tocando de oído, improvisando cada parte, todavía siente que va en la dirección correcta. Pronto, Sam Shijin y dos líderes de las fuerzas subterráneas están todos a lomos de otra águila mientras vuelan en una dirección determinada. Sam está bastante sorprendido por esto. Hay dos cosas importantes en la dirección en la que viajan. Uno es el cuartel general de los clanes Chashin y Shijin. El otro es el lugar de encuentro para la reunión actual con los mercenarios y cuando el pájaro comenzó a aterrizar lentamente, Sam se sorprende al descubrir que en realidad van al lugar de reunión. Sabía que el encuentro entre el líder de la clandestinidad y los mercenarios se estaba produciendo aquí mismo. Por los recuerdos de Green. Pero no esperaba que el propio Shijin participara en esta reunión. Pensó que todavía estaba jugando detrás de escena. Sam siguió a Shijin a la cueva donde se lleva a cabo la reunión. Un grupo de personas está reunida ante la mesa de piedra. Son el líder mercenario y sus subordinados. Sam se sentó allí en silencio y esperó a que hablaran de negocios. Después de algunas bromas, el líder mercenario inició la conversación real. No esperaba que las fuerzas subterráneas de tu ciudad también fueran tuyas. Sin embargo, me sorprende que hayas venido a esta discusión. ¿Por qué? Sabes que esta discusión trata sobre destruir tu clan, ¿verdad? En este contexto, la organización clandestina provocará disturbios en las tres ciudades. Obligará tu clan a enviar fuerzas. Al mismo tiempo, mi jefe, el que me contrató, hará que su padre ataque uno de tus terrenos secretos. Tu padre debe mudarse. Ese será el momento en que iremos y capturaremos al niño que tienes en la mano. ¿Por qué dices que tu plan está a la vista? Shijin preguntó con la misma sonrisa. ¿Por qué sigues aquí incluso después de saber que estamos tratando de hacerte daño? Esa es la misma razón. Solo somos mercenarios, no hay sentimientos personales involucrados, ya que la operación no está terminada y aún no guardas rencor, entonces podemos hablar de negocios. Ya que tengo la sensación de que nuestros intereses están alineados. Tienes razón. De hecho, nuestros intereses están alineados. Estoy aquí para decirle que realmente puede continuar con el plan. De hecho, incluso pondré a algunos de mis mejores empleados en este trabajo para ayudarlo. Pero necesito que tu jefe también se una a la cooperación y el niño se quedará conmigo en lugar de tu jefe. Eso no va a funcionar. El niño es lo único que vale la pena en esto. Por supuesto que es verdad. Pero nuestro clan no es el único que tiene un niño así. Nuestros amigos, el clan Magman también tiene un niño como este. Entonces, tengo una propuesta para que se la envíes a tu jefe. El clan Magman y mi clan cooperarán. De hecho, una alianza matrimonial. Me casaré con su hermana y él podrá casarse con la mía. Forjaremos nuestros vínculos con el matrimonio. Trabajaré con ustedes para crear una situación en la que el niño de mi familia estará bajo me control y el niño de la familia Magman estará bajo el control de su jefe, Adin. ¿Te parece un buen negocio? Si te gustó la novela puedes apoyar suscribiéndote, compartiendo, dando un like, o una donación en Paypal o con un super gracias en el ícono del corazón de la barra de YouTube. Les agradece SQ Novelas Ligeras. Gracias. Gracias. Gracias.